y ya estamos en directo como habíamos avisado, yo creo que se ve y se escucha bien, y ya sé que llevamos un tiempo sin conectar en directo ahora cuento que ha pasado, que he tenido una vida un poquito loca en estas dos últimas semanas, caí enferma yo primero después caí enferma mi hermana después a mi madre la operaron de urgencia una cosa, no parado no parado, no parado, de males y males y males y he tenido que parar un tiempecito pero ya estamos aquí con lo que habíamos dicho que íbamos a retomar, que es un curso de escritura creativa, y poco a poco vamos a retomar todo lo que dijimos, otro curso de filosofía, que estoy escuchando todos vuestros comentarios, también vamos a retomar el club de lectura, es decir, poquito a poco ya vamos remontando todo, porque esta vez, bueno, pues ha habido ese percance ese percance de la salud, y ya estamos aquí de nueva, para conectaros directo, os he puesto un calendario un calendario que es provisional lo que sí es fijo, son las fechas de la clase del curso de escritura creativa, para que dure dos meses como mínimo, lo he puesto también, como veréis en el calendario veréis que vamos a hacer unos directos especiales de filosofía pop, ¿por qué? porque vamos a empezar a analizar aprovisando el curso de escritura las técnicas narrativas que vamos a encontrar en algunas grandes películas del mundo de la cultura popular en la actualidad, pues vamos a coger Marvel, como dijimos también os recuerdo que todos los viernes hay podcast de Nonina y tenéis todo eso en el calendario en comunidad y dicho esto, ya estamos renovadas de salud ya estamos aquí reactivados y reactivadas y ya toca pues con ese curso prometido desde hace mucho tiempo que es el curso de escritura creativa un curso que por cierto en esta clase vamos a ver qué vamos a ver en el curso y para qué sirve esto es decir, como una clase introductoria para saber un poco el sentido de estudiar escritura creativa porque claro, la gente dice a ver, escribir sabemos todo el mundo sí y no, sabemos poner palabras pero sabemos poner orden al pensamiento sabemos comunicar nuestros pensamientos sabemos conocer en qué pensamos porque damos por sentados que conocemos nuestro pensamiento a veces si sacamos partido a la escritura creativa podemos descubrirnos a nosotros mismos y es por eso por lo que esta clase os voy a hablar del sentido de este curso y de en qué consiste exactamente estudiar escritura creativa que ya sabéis que es uno de los máster que hice y por eso pues hay que compartir también este conocimiento que el conocimiento se comparte así que mira, lo primero saludar a Luis Torres que dice curso de filosofía de Platón vale, yo tengo apuntado dos cosas Luis, te escucho porque me interesa este tema vamos a continuar con otro curso de historia de filosofía reconozco algo el curso anterior de historia de la filosofía etapa socrática porque ya dimos los presocráticos, la socrática no ha salido suficientemente rentable porque reconozco que yo pongo que es gratuito y pongo siempre el paypal para que cada cual ponga lo que bueno, lo que considere porque de esta manera si todo el mundo ponemos un granito de arena la gente que no puede pagarlo pues puede acceder al curso y yo quiero seguir con las mismas dinámicas a pesar de lo cual Luis, voy a traerme a hacer un tercer curso de historia de la filosofía y me han propuesto por un lado que trate las escuelas menores un minicurso de cínicos y todo esto que lo voy a hacer y el siguiente sí Luis Torres efectivamente es Platón así que te cojo el guante porque además es como tiene que ser es como tiene que ser y eso va a pasar me están llamando al móvil pero no lo voy a coger ahora porque vaya momento estoy en directo leche y también saludo a mi querida queridísima queridísima Miriam que está ahí con nosotros te mando un super besote tengo que hablarte porque Miriam es amiga mía le mando un super besote que la quiero un montón gracias por estar ahí te mando un super abrazo que ya estoy ahí retomando poquito a poco que si no digo se me va a caer el canal la gente se va a olvidar de mí ¿qué pasa? pues no hay que retomar porque la vida sigue y retomamos con el curso de escritura creativa eso sí te digo Luis aunque parezca que vamos a hablar de escritura y que esto no es filosofía os recuerdo que yo estudié escritura creativa pero también filosofía así que aquí esas dos cosas se van a unir de hecho hoy os voy a hablar de la poética de Aristóteles así que no vamos a dejar de dar filosofía con esto sino todo lo contrario vamos a hablar de la escritura como quizás un método de autoconocimiento incluso aparte de que vamos a ver autores como Aristóteles que nos pueden ayudar a sacar partido a nuestro pensamiento así que lo primero besitos a todo el mundo por cierto recuerdo besitos por like que le habéis dado like ahí improvisamente besitos por like cada vez que le dais like YouTube recomienda llegamos a más gente también otra forma de ayudar es poner comentario para la gente que lo vea más tarde también lo recuerdo y que poquito a poco voy recordando que vamos a retomar toda la actividad en el canal también las noches filosofía ya ha llegado septiembre llega nuevo curso y va a haber mucha actividad en el canal lo prometo vale dicho esto pues mando saludos mando besitos gracias por vuestro tiempo que me estáis prestando ahí vuestra atención muchas gracias y vamos con el curso esta primera clase introductoria no sé si habéis visto por cierto el temario que os propongo el curso es cortito va a durar dos meses pero porque hacemos una o dos clases depende de la semana gracias por esa like besito por like que la acabo de ver besito por like bueno pues eso que una semana la mayoría de semanas va a haber una clase por semana para dar contenido de otros cursos como el que dice Luis Torres pero también va a haber algunas semanas en las que haya dos clases os he puesto el calendario en comunidad y también lo tenéis en redes también deciros el temario que después lo vais a entender mejor después de esta clase de por qué este temario son 10 clases es gratuito es gratis vamos a dar toda la información aquí de manera gratuita vale pero quien pueda y quien quiera que sepáis que siempre pongo el paypal en la descripción de cada vídeo por si queréis hacer una donación al canal para ayudar a mantener estos cursos gratuitos que poco a poco pues pueden irse haciendo pues más y más cursos pues dependiendo de si se hace sostenible y en este concreto de escritura creativa el temario que os propongo es esta primera clase introductoria en la que os voy a explicar qué es la escritura creativa por qué se aprende a escribir qué podemos aprender con esto porque no solo aprendemos a escribir historias sino que también con esto alguien que por ejemplo no tenga intención de publicar una novela o de publicar un libro de relatos también puede aprovechar la escritura creativa para conocer su propio pensamiento es decir la escritura creativa nos ayuda a esto y esto es lo que vamos a tratar hoy también vamos a ver más adelante en la segunda clase el arte de narrar ¿por qué? porque todo el mundo sabemos contar historias pero una cosa es contar una historia y otra cosa es narrarla y esto hoy os voy a explicar también un poquito vamos a ver los distintos narradores vamos a ver de dónde encontrar ideas vamos a ver las distintas perspectivas desde las cuales podemos contar una misma historia porque el mundo al final es perspectiva y esto nos va a ayudar ojo a entender que nuestra propia vida es perspectiva porque si yo quiero contar por ejemplo imaginemos ahora se ha muerto la reina Isabel que es ha muerto la reina Isabel y quiero contar la historia de la reina Isabel II pues si lo hago desde la perspectiva de la reina Isabel II no es la misma perspectiva que si lo hago desde Lady Di o lo hago de un ciudadano de a pie la historia cambia completamente la escritura creativa nos ayuda a movernos a este respecto pero claro al ayudarnos a movernos a esto también en nuestra propia vida nos ayuda a movernos de perspectiva y por eso tiene también un toque positivo también y filosófico vamos también a ver el conflicto literario que no es lo mismo que el conflicto personal que muchas personas por lo que intentan es contar directamente su vida vamos a ver muchas cosas en este curso vamos a ver también cómo se describe vamos a ver cómo tener en cuenta el lector y vamos a ver la relación entre escritura y autoconocimiento y dicho esto esas son las 10 clases tenéis el temario y vamos con la primera clase esta arranco ya vale con qué arrancamos lo primero que es la escritura creativa por cierto podéis hablar en cualquier momento yo siempre os leo que lo sepáis que siempre estoy pendiente de los comentarios podéis interrumpirme esto es una clase interactiva es el sentido de que sea en directo antes de empezar justamente la clase vamos a avisar a la gente en redes que le acabo de decir voy a poner estamos en directo eso que ya fijaos cómo es la cosa he perdido el hilo de los cursos he perdido el hilo de los cursos porque claro me lleva un tiempo ahí preocupadita y me lleva un tiempo ahí vamos a poner que estamos en directo por si alguien más se quiere apuntar vale estamos en directo estrenamos curso venga vamos a poner un corazón ahí y lo ponemos ahí ahí está para que la gente si alguien se quiere apuntar que se apunte por supuesto y por cierto tengo muchos mensajes y todos retrasados de muchos de vosotros y de vosotras que me habéis mandado mensajes por tuite y por todas las redes que sepáis que estoy intentando ponerme ardilla pero es que he tenido dos semanas muy loca vale pero ahí andamos ahí andamos que me pongo ardilla y que tarde o temprano contesto lo que pasa que claro es que han sido dos semanas de verdad os lo voy a contar como si fuera lo voy a coger de ejemplo de narrativa hoy quizá no lo sé no lo sé vamos a ver qué ejemplos cojo porque yo intento que el curso pues sea dinámico interactivo y voy con un esquemita pero solo un esquemita para que todo salga muy natural lo primero ya he avisado en redes así que estrenamos esta primera clase primera clase que he titulado quizás mal titulada no lo sé después lo he pensado y digo no sé si es el título adecuado pero he titulado escrituras creativas géneros y esto no es que yo vaya a explicar qué géneros son los de la escritura creativa que sí que lo vamos a nombrar sino que vamos a ver en qué consiste la escritura creativa y también de paso os voy a comentar para qué nos puede servir esto lo primero qué es la escritura creativa solemos pensar que todo el mundo bueno pues es que además todo el mundo lo hemos hecho en un momento de agobio nos pasa algo y lo escribimos y decimos oye qué bien qué bonito está esto y a veces se nos presenta la idea de publicarlo tengamos la idea o no de publicar historias o tengamos la idea o no de buscar un lector quizás solo queremos aprender a escribir para escribirnos a nosotros también esto puede servir lo cierto es que a escribir se aprende y con esto no estoy refiriéndome a escribir palabras que es lo que nos enseñan en el colegio sino a ordenar el pensamiento es decir existen unas técnicas y el oficio de escritor que se puede aprender esto normalmente la gente dice no el escritor viene de la inspiración bueno decía el mismísimo Picasso que la inspiración cada vez que aparecía le pillaba trabajando es decir todo esto se aprende y de hecho en la cultura anglosajona y en la cultura americana está bastante extendido desde hace tiempo existen máster en escritura creativa sin embargo en la cultura latina que somos nosotros que estamos aquí está siendo ahora cuando está repuntando a través de talleres de escritura creativa cuando las técnicas de escritura creativa se conocen desde antiguo y de hecho vamos a ver hoy en esta misma clase como una de las primeras personas que empieza a estudiar lo que sería teoría literaria que es donde se encuadra en el conocimiento que lo vamos a ver ahora la escritura creativa es el mismísimo Aristóteles es decir el mismísimo Aristóteles ya se pregunta qué es necesario para que una tragedia funcione cuáles son las técnicas necesarias para esto es decir desde el mismísimo Aristóteles sabemos que existen unas fórmulas mejores que otras para ordenar el pensamiento para ordenar las historias y esto no es necesariamente para buscar que nuestra historia sea un bestseller que por supuesto quien tenga esa aspiración pues que lo intente sino para que nuestra historia sea buena sea coherente y para que cuando la leamos leamos realmente una historia bien construida que esto también es en el trabajo de intentar construirla bien intentar nosotros mismos conocer qué ideas tenemos dentro de la cabeza y por eso hay cierta relación entre la escritura creativa y el autoconocimiento cómo se estudia la escritura creativa bueno se conocen las técnicas de escritura creativa como estoy diciendo esta aborda los límites de la escritura de la literatura también los diferentes géneros abordaremos y lo vamos a hacer en este curso las competencias literarias y creativas que existen interior bueno o eso intentaré que interioricemos recursos que nos ayuden a escribir y cuando se nos ayuda a escribir se nos ayuda y voy a hacer hincapié en esto a ordenar el pensamiento porque ojo no es lo mismo escribir para mí es decir que a mí me pase algo hoy o cuando acabe el directo yo diga pues mira he empezado el directo y he metido la pata aquí, aquí, aquí y lo escribo para mí y ya está a decir un momento quiero contar qué ha pasado en el directo voy a pensar de qué manera ha pasado y de qué manera lo voy a tener que contar para que se entienda esto que escribo y esto es que cuando yo lo lea dentro de tres días lo entienda y lo recuerde tan cual es decir cree una historia argumentada esta es la cuestión que estamos pensando en qué decir y por tanto estamos seleccionando también información y bueno seleccionando en el sentido de que quitamos información ponemos descubrimos información que habíamos olvidado inventamos ordenamos y de esta manera nos enfrentamos a nuestro propio pensamiento pero esto es cogiendo conciencia de qué queremos decir y cómo lo queremos decir y cuando intentamos estudiar qué queremos decir y cómo lo queremos decir es cuando nos estamos adentrando en la escritura creativa es decir no sólo vamos a abordar este curso como una manera de aprender a escribir para otros sino vamos a aprender a narrar además de contar cosas porque vamos a poner un ejemplo porque contar y narrar no es lo mismo bueno una cuestión muy simple imaginaos que yo os cuento ahora que he ido a la universidad he ido a la facultad y por el camino me he encontrado un tío pidiendo monedas y leyendo poemas esto no tiene interés ninguno ¿verdad? no tiene ningún interés pero si yo os digo sin embargo que iba por la calle hacia la facultad y de repente me he parado porque un hombre me ha llamado la atención porque iba entero vestido de blanco y tenía una imagen bastante peculiar y encima ese hombre estaba con un cartel diciendo recito poemas a voluntad y yo escuché como recitaba un poema y ese poema era recitado por una voz que era parecida o como yo imaginaba la voz del Quijote claro la historia cambia y os acabo de decir lo mismo os acabo de decir lo mismo que un tío está leyendo poemas en una plaza pero claro la cuestión ha cambiado os he dado un escenario os he dado un contexto y os he dicho por qué esa escena es especial sin deciros directamente que es especial claro esto es lo que cambia las historias esto es la diferencia entre contaros una historieta y narrar también es cierto que todos y todas conocemos aquí gente que tiene una gran habilidad como narrador y narradoras los grandes narradores de los bares que todo el mundo los conocemos hay gente que tiene habilidad para contar historias y quedarte embelesado bueno pues esta habilidad también se trabaja y esto nos puede servir tanto si queremos escribir creativamente para otros como si queremos por ejemplo para nosotros mismos para ordenar nuestro pensamiento o si tenemos un blog y queremos hacer artículos científicos bien también sirve la escritura creativa porque en la escritura creativa se nos está enseñando cómo ordenar el pensamiento cómo transmitirlo e intentar hacerlo de una manera más atractiva al fin y al cabo es lo que Aristóteles en su poética decía con intentar aspirar a la belleza es decir el objetivo a la hora de escribir literatura que decía bueno poética decía Aristóteles al fin y al cabo es alcanzar la belleza una estética y también provocar que lo vamos a ver hoy en la clase decía la catarsis es decir la purificación de las pasiones que emocione que no se olvide el lector pues todo esto se trabaja y podemos conseguirlo todos y todas esto de la inspiración viene sí hay gente que tiene una musa maravillosa pero no serviría de nada la musa si no estudiaran cómo hacerlo y ojo también por si hay gente aquí que quiera ver esto porque quiere ser escritor y escritora muy bien la musa está muy bien pero también si el objetivo porque aquí habrá personas que estén en el curso por distintos motivos si el objetivo es vivir para escribir o ser escritor y escritora es decir una cosa para esto una de las cosas más importantes que hay para convertirse en escritor o escritora es el culo os lo digo así de claro ¿a qué me refiero con el culo? pues estar muchas horas sentado en un sillón cogiendo el hábito es decir yo puedo contar aquí muchas técnicas de escritura creativa pero ojo si no las trabajamos y no tenemos un hábito realmente no se interiorizan porque la idea es que se interiorice y todo lo decía el mismo Aristóteles en el hábito y por eso digo que si hay alguien por aquí que lo que busca es pues convertirse en escritor o escritora una de las cosas es llevarse muchas horas sentado o sentada y poderse plá 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 y dedicar muchas horas esto lo dejo ahí para esas personas por cierto vamos ya yo creo que más o menos ha quedado claro en qué consiste el estudio de la escritura creativa es decir va a ser un estudio en el que vamos a ver los recursos que podemos usar para ordenar nuestro pensamiento para transmitir bien nuestro mensaje sea cual sea nuestro mensaje y también con esto vamos a ordenar aprender a ordenar nuestro pensamiento y nos conocemos al mismo tiempo porque estamos estudiando qué hay dentro de nuestras cabezas aparte también decir otra cosa bonita que pasa estudiando escritura creativa es que aprendemos a apreciar la buena literatura tengamos en cuenta que vivimos en un siglo en el que todos y todas podemos tener un libro colgado en Amazon hay literatura buena y hay literatura mala igual que ocurre en el cine hay muchas películas y hay algunas que son bodrios y otras que quizás en apariencia son muy lentas pero están muy bien construidas pues a través del estudio de la escritura creativa también nos volvemos más selectivos a este respecto nos volvemos un espectador o un lector un poquito más exigente y esto también es bueno porque aprendemos a apreciar lo bello porque a veces lo bello pasa desapercibido porque no conocemos el valor que tiene eso debajo pues yo creo que esto también nos ayuda y a partir de aquí decir también por último y leo a Jonathan y ya nos metemos que en cuanto a los géneros en qué géneros a qué géneros se dedica la escritura creativa realmente los estudios de escritura creativa lo podemos aplicar a cualquier momento en el que estemos escribiendo para un blog que estemos escribiendo como os he dicho científico pero queremos hacer el texto más atractivo pues también nos sirve nos sirve también como os he dicho también en el ámbito personal pero digamos que académicamente la escritura creativa se suele colar en los géneros de la poesía de la narrativa del cuento del teatro de la novela del ensayo es decir que nadie deje fuera aquí el ensayo que se suele asociar algo más académico el guión cinematográfico también nos vale la autobiografía o las memorias un diario que hagamos de nosotros porque nos ayuda a poner en orden nuestro pensamiento y también se aplica en el cine dicho esto en esto consiste la escritura creativa nos puede ayudar para apreciar escribir y también bueno apreciar escribir cualquier tipo de texto pero también poner en orden nuestro pensamiento y ese va a ser el objetivo de este curso dicho esto pues vamos a adentrarnos ya en la teoría literaria que es donde pertenece precisamente la escritura creativa y vamos a ver un poquito de Aristóteles porque esa teoría literaria empieza con Aristóteles no sin antes saludar a Jonathan Percy que nos ha mandado un mensaje gracias Jonathan por estar ahí dice hola Raquel saludo desde Perú te extrañé quiero mi beso por like besito por like para ti Jonathan besito por la cara otro besito por todos los directos que faltaba porque estaba malita y besito a la otra gente que la habéis dado a like que recuerdo que cada vez que le dais a like YouTube recomienda muchas gracias y gracias Jonathan por estar ahí te mando un super besote muchas gracias y eso recuerdo que si le dais a like YouTube recomienda entonces estáis ayudando al canal vamos ya a adentrarnos en la teoría literaria pero también de paso recordaros todo esto este curso tenéis porque las próximas clases van a ir más a hierro os lo reconozco en la próxima clase por ejemplo vamos a ver tipos de narradores en narrador en primera persona en tercera persona es decir la forma ya nos vamos a meter en la práctica ya en esta estamos más en un ámbito más teórico para entender el valor de la escritura creativa y os recuerdo que si no os queréis perder estas clases tenéis el calendario en comunidad aquí en YouTube lo tenéis en redes también y también os recuerdo que bueno el próximo miércoles vamos a estar aquí para la escritura creativa así que os invito a que tengamos paciencia y la clase es más teórica podemos decir más filosófica que nos vamos a adentrar ahora en Aristóteles pero en las siguientes vamos a ver ya aterrizando este ámbito en la práctica vale y yo creo que podéis disfrutar muchísimo de esto eso sí también os recuerdo que el curso es gratuito pero tenéis el paypal en la descripción por si queréis ayudar al mantenimiento del canal y dicho esto como os he dicho antes ahora hay muchos talleres de escritura creativa ahora esto va cogiendo fuerza a mí me parece esto muy bien pero deciros que en realidad esto pertenece a la teoría literaria desde antiguo conocemos la teoría literaria ¿qué es esto? bueno la teoría literaria sería la ciencia de la literatura ciencia en el sentido del saber esa disciplina que estudia la literatura y también estudia teorías de discurso o obras literarias en ella su núcleo es el estudio de la retórica y de la poética y la teoría literaria pues en realidad se define porque tiene como objeto de estudio y de reflexión pues todo objeto literario ¿objeto literario a qué me refiero? pues bueno estamos hablando de una novela pero también hablamos de un ensayo o me refiero también a una película en el cine se construyen las historias y también esta construcción del guión tiene que ver con la escritura creativa y con esta teoría literaria está ligada por supuesto a la hermenéutica y a la estética todo esto os lo digo ¿para qué? para que vosotros que sois un canal en el que estudiáis bueno estáis por aquí porque vemos filosofía para que sepáis dónde podéis establecer Nesos de Unión si queréis investigar un poquito filosóficamente de la escritura creativa pues está ligada a la estética está ligada a la hermenéutica está ligada a la poética está ligada a estos ámbitos de la filosofía donde todavía queda mucho por estudiar ahí hay un campo abierto y os invito a que lo investiguéis por vosotros y vosotras mismas porque vamos a dar técnicas de escritura pero con este curso nos podríamos llevar toda la vida porque hay muchísimas y porque todavía hay muchas por inventar al fin y al cabo estamos en el mundo de la invención mira saludo también a Marco Ulloa que dice San Miguel El Salvador saludos sí ah que nos saluda desde El Salvador te mando un besote gracias por estar ahí Marco un abrazo muy grande muchas gracias hombre que alegría ver que hay voces por ahí porque yo muchas veces no sé si estoy hablando sola os lo digo de verdad bueno dicho esto estamos en la teoría literaria dentro de la teoría literaria tenemos la escritura creativa que se encarga un poco de enseñarnos los recursos literarios que tenemos para conocer más nuestro pensamiento y con esto también poder transmitirlo mejor ahora bien si nos vamos a los orígenes de estos estudios os recuerdo que la teoría literaria se remonta a la antigua Grecia ¿por qué? porque en la antigua Grecia teníamos la tragedia la comedia teníamos el teatro griego que era una de las grandes representaciones de la cultura griega es natural que los primeros filósofos y filósofas pues se interesaran en esto y precisamente un autor que se interesa muchísimo sobre todo en la tragedia fue Aristóteles Aristóteles se interesó tanto en esto que le dedica a una obra una obra que no carece de importancia por eso vamos a aprovechar aquí para recordar nuestro amigo Aristóteles que no carece de importancia porque en cierta medida tuvo mucha influencia en los cánones literarios y todavía a día de hoy con los estudios de Aristóteles de la poética ya nos hace pensar en cómo escribir quiero decir con esto nosotros estamos acostumbrados a escribir nuestras historias porque todo el mundo lo ha hecho alguna vez vale muy bien pero Aristóteles ya en su obra la poética nos hace repensar de cómo hacerlo bien qué cosa distinta o cómo hacerlo de manera que esa escritura nos haga reflexionar incluso sobre nosotros o cómo también valorar una buena historia con esos cánones y esas claves que nos da Aristóteles en la poética recuerdo sobre esta obra que es una obra que tenemos incompleta también es decir esto es una obra en la que por lo que sabemos hoy a nosotros nos ha llegado una parte que está dedicada a la epopeya y a la tragedia pero sabemos que Aristóteles también dedicó parte de su obra a la comedia parte que se perdió porque bueno la comedia el humor siempre ha sido contrario un poco al poder y siempre ha sido muy molesto mucho más entonces no sabemos si se perdió por el paso del tiempo o que esa parte era más molesta y por eso bueno ha sido más difícil mantenerla de hecho esto dio lugar a una gran obra literaria y también después película que es el nombre de la rosa en el que buscan esa obra perdida en la que Aristóteles habla de la comedia pues bien estamos hablando de un Aristóteles interesado en la literatura pero aquí vamos a hablar no de lo que hace referencia a la comedia porque esto se perdió pero si os recuerdo que porque sabía que iba a empezar el curso de escritura creativa aquí el anterior podcast que saqué en el canal de e-book que se llama no ni nada saqué precisamente un profesor de literatura dedicado a la comedia dedicado precisamente a esa parte que aquí no vamos a explicar porque perdimos la obra aristotélica y él es un comediante él escribe teatro en comedia y también escribe muchos ensayos y bueno historias de todo tipo dentro de la escritura creativa pero encuadrado en la comedia en el humor de hecho tiene una obra dedicada a la filosofía y el humor por eso si queréis complementar esa parte que Aristóteles no trata pues este profesor de literatura pues lo tuvimos hace nada en el canal de Nonina así que si os metéis en e-box podéis encontrar el podcast donde él mismo explica algunas técnicas y explica cómo conocer esto aplicado a la comedia porque sí existen todavía obras que se escriben en clave de humor y esto es una opción maravillosa que no se nos suele contar normalmente todos contamos historias trágicas pero tenemos esa puerta abierta y por eso si estás interesado o interesada os recomiendo escuchar ese podcast ¿vale? dicho esto nos adentramos en esa poética de Aristóteles donde recuerdo Aristóteles lo que nos ha quedado trata la tragedia y trata la epopeya también hay que decir que en general cuando leemos la poética de Aristóteles lectura que por supuesto os recomiendo si estáis en este curso porque es la base de la teoría literaria que después da lugar a los estudios de escritura creativa os recuerdo que lo que hace Aristóteles es hablar en general del arte poético habla de cómo componer tramas cómo hacer historias que resulten bellas es decir ya se está metiendo en el cómo cómo se debe hacer esto y esto tiempo más tarde se traducirá en técnicas de escritura para que una historia podamos decir que está bien contada él se va a fijar en el efecto que produce en el lector porque claro todos y todas podemos tener aquí esa vanidad de decir bueno es que no me han entendido vale y para qué quieres hablar para que no te entiendan es decir puede haber historias que efectivamente a lo mejor no sean entendidas porque van dirigidas a un nivel para el lector y esto no es que haya mejores o peores lectores pero si yo me meto ahora en un libro de física hecho para gente que ya tiene la carrera de física pues no me voy a enterar de nada tendré que empezar por un libro divulgativo ahora bien en cuanto a una novela en cuanto a ensayos divulgativos o en cuanto a relatos podemos meternos dentro de la metáfora y esperar del lector un nivel por supuesto pero también esperamos que ese mensaje se transmita y es por esto por lo que ya sabemos que existen unas técnicas que ayudan a que se transmite ese mensaje si esto existe para qué nos vamos a poner a escribir sin acudir a lo que ya sabemos para qué nos vamos a saltar estas normas sabiendo que estas normas no van a hacer nuestro mensaje efectivo quitemos la vanidad por tanto a la hora de estudiar la escritura creativa porque si quitamos la vanidad y esa frase de no me han entendido y la cambiamos por cómo puedo hacer para que me entiendan entonces empezaremos a aprender esto es una cosa que digo previamente porque muchas veces nos duele corregir porque al fin y al cabo quizás estamos contando nuestra historia y decimos es que mi historia es así bueno tu historia es así pero se puede contar de otra manera en la que sea más apreciada pero no sólo para gustar a los lectores sino quizás también será más apreciada por ti prueba y esto es lo que a lo que nos invita la escritura creativa y Aristóteles ya empieza haciendo esto empieza estudiando la composición él lo hace aplicado a la tragedia y también estudia los géneros de su tiempo epopeya tragedia comedia y hace mucho hincapié en una cosa que es la que vamos a ver a continuación la fábula ¿qué es la fábula? la fábula sería lo que está dentro de la historia la historia en sí es decir escribamos una comedia escribamos una tragedia escribamos un relato escribamos un cuento escribamos una novela dentro lo que hay es una fábula una historia una narración los hechos que acontecen y ahí es donde Aristóteles hace hincapié de que la fábula cumple unos requisitos de que la fábula para que funcione cumple algunos mínimos aquí no vamos a hablar de todos los mínimos porque esto sería otro curso aparte de la poética de Aristóteles no nos cabe pero sí vamos a ver esos mínimos para entender la importancia de conocer la escritura creativa y cómo este conocimiento nos puede ayudar muchísimo vamos a coger esos mínimos que creo que son imprescindibles pero si queréis extenderlo más podéis leer directamente la poética de Aristóteles y si os gusta mucho la poética de Aristóteles y queréis pues les dedicamos unos directos aparte porque aquí no va a caber todo eso sí si os digo que a la hora de estudiar la fábula es decir los hechos que acontecen lo que nos da son claves que podemos aplicar y que nos muestran el buen ejercicio que puede suponer la escritura creativa y la primera clave que vamos a ver aquí la primera clave que respondería la pregunta de qué requisito tiene que tener una historia para que funcione qué requisito tiene que tener una historia para que el lector la compre pero la compre no hablamos de comprar el libro físicamente sino que una vez la lea diga sí sí estoy con esto sí me convence bueno pues lo primero la verosimilitud tiene que convencer así que vamos a reflexionar un poco sobre esa primera condición que tiene toda toda obra literaria entra también el ensayo lo vuelvo a decir entra también el ensayo el ensayo científico también entra aquí tiene que ser verosímil y esto no es que tenga que ser verdad esto es que tiene que ser verosímil y aquí empiezan los juegos entre la filosofía y la narrativa que nos van a llevar a la reflexión sobre qué hacemos cuando estamos escribiendo pero antes voy a hacer un parón porque veo que por aquí hay mensajes dice Jonathan tengo tener tengo tener talento para ser un buen escritor de literatura de ficción no lo sabemos todo esto es trabajarlo yo creo Jonathan que la cuestión no está por supuesto existe como en todos los ámbitos Jonathan y esto se lo digo a Jonathan y a todo el mundo en todos los ámbitos existe gente muy dotada es decir si nos ponemos dentro de la música sabemos que si nos apuntamos a clase de violín hay gente que es dotada hay gente que dice bueno esta persona desde chico eso existe pero también sabemos que tú puedes empezar desde cero a estudiar violín incluso ser mejor que eres dotado porque lo estudias más esto te puede pasar hay también talento por trabajo todo es trabajo a este respecto es cierto que a lo mejor no somos Borges vale puede ser que no nos convirtamos en Borges quizás si lo seas pero solo lo puedes saber trabajando y estudiándolo no se puede saber escribiendo una historia y compartiéndola porque lo primero es saber que estamos haciendo saber como es más te pregunto te pregunto Jonathan ¿para qué el talento sin saber dónde utilizarlo y cómo utilizarlo? así que seguramente Jonathan puede ser que tengas talento porque mira como tú has dicho literatura de ficción tú ya estás mirando un tipo de literatura determinada hoy vamos a dar ejemplo y durante el curso vamos a dar ejemplo de por qué es tan potente esta ficción pero tú ya estás mirando algo que seguramente te interesa y seguramente tenga más vínculo con ello pues seguramente sí si eres un ávido lector y esto hay que decirlo para escribir también hay que leer y también si tienes ganas y tienes lo principal que es ganas de trabajar porque eso sí Tolkien no escribe El Señor de los Anillos por inspiración cuántas horas sentado en un sillón por eso digo la literatura se hace con el culo y esto es sentado muchas horas en un sillón cuántas horas se llevó ese hombre para inventar todos esos personajes para que todo fuera coherente para que nada se saliera de la norma para que fuera coherente dentro de un mundo muchas horas pensando muchas horas trabajando pero al fin y al cabo eso horas y trabajo así que yo creo que sí Jonathan que todo está en empezar a estudiar y empezar a trabajar a aplicarlo si queremos que la escritura sea un trabajo un oficio o que puede haber gente aquí que lo que quiera sea pues aplicar esta escritura creativa para poner en orden su pensamiento y digo una cosa a este respecto hablo un paréntesis que ahora vamos a ver la verosimilitud en Aristóteles esto es cierto que ayuda yo a mí no me da vergüenza decirlo porque creo que no hay que tener tabú yo ya os conté hace unos meses cuando retomé los directos que yo me llevé unos meses parada porque tuve un problema psicológico os lo conté tuve se me rompió la cabeza después de la pandemia y uno de los efectos que tuvo que ya os hablaré porque quedan directos pendientes de esto uno de los efectos que tuvo es que por ciertos traumas no me iba bien la memoria no me iba bien la memoria no recordaba bien muchas partes de mi propia vida había unos traumas que hacía que que ocurrieran durante la pandemia que hacía que no me acordara de mi propia vida no la pudiera poner en orden no pudiera pensar bien a mí me pasó esto psicológicamente por un proceso de depresión barra ansiedad a mí esto me pasó y una de las cosas que me recomiendo la psicóloga fue un diario un diario y escribir y además de esta manera yo misma iba reflexionando encima había estudiado escritura creativa imaginaos se produjo ahí un bucle pero además cuando yo leía por ejemplo había pasado un mes del tratamiento y yo leía el primer mes yo veía el cambio en mí o sea esto nos puede servir también para que escribamos un diario pero lo hagamos bien a conciencia no por un impulso sino hacerlo adecuadamente con orden para que el yo futuro cuando lo lea lo entienda porque yo recuerdo que las primeras partes de este diario que os hablo que surgió de ese problema psicológico eran incomprensibles porque como estaba más ansiosa más depresiva no pensaba en el cómo escribirlo sino que vomitaba letras claro a los tres meses cuando yo leía eso yo no sabía a qué me estaba refiriendo porque daba por sentado que eso se conoce vale a veces damos por sentado que eso se sabe sin embargo mi propio yo del futuro al leerlo ya no lo entendía qué hice empezar a escribir el diario de otra manera escribiéndolo de manera que el yo de ahora lo entienda es decir describiendo las situaciones describiéndolos por qué describiéndolo de manera que entienda el contexto porque el contexto se me olvida es decir es bueno escribir un diario haciéndolo con los conocimientos de escritura creativa porque si no cuando lees ese diario pasado tú misma no te reconoces pero claro al no reconocerte cómo comprendes el proceso es positivo conocer la escritura creativa escribir esto de buena manera y que después nos leamos a nosotros mismos y entendamos esa transformación positiva o negativa para poder corregirnos o seguir avanzando esto es algo muy positivo y a mí personalmente me ayudó a mí me ayudó y yo continúo en tratamiento a mí no me da vergüenza decir esto pero una parte fundamental de este tratamiento fue eso fue eso y de ahí han salido muchos relatos tendréis un libro de relatos míos en un futuro no muy lejano pero esto queda un poco más adelante veo los siguientes comentarios y vamos a la verosimilitud en Aristóteles podéis preguntar en cualquier momento Pixel Palox hoy que nombre más creativo en este curso de escritura creativa nos manda saludos te mando un saludo y un besote gracias Pixel por estar ahí te doy las gracias a todas las personas que estáis ahí que si no esto no tendría sentido te mando un beso uy por Dios que me ahogo un besote y gracias por esos likes besitos por like que cada vez que le dais a like YouTube recomienda Jonathan Pérez dice este curso puede ayudarme a elaborar mejor informes de mi trabajo de oficinista bueno no sé en qué trabajas de oficinista no sé cómo son tus informes o sea si son informes de rellenar cosas pues la verdad creo que no no te lo voy a engañar es que como nunca he hecho el trabajo de oficinista no me atrevo yo a decirte que nos puede servir para todo esto tampoco lo voy a decir porque si el trabajo no sé qué tipo de informes haces tú si tienes que redactar si tienes que describir situaciones para describir y redactar sí ahora sí vamos a hablar de que tienes que rellenar cosas muy técnicas y todo está burocratizado pues ahí qué te voy a decir yo ¿no? ahí donde manda patrón no manda marinero y yo aquí en ese sentido sería marinera ahora que para redactar en general puede ser positivo porque tenemos más recursos para poder redactar no sé en qué consiste en tus informes pero gracias Jonathan por la pregunta y es bueno que nos preguntemos estas cosas tampoco vamos a decir que con esto nos arreglamos la vida a mí esto me ayudó pero puede ser que haya gente y esto también lo digo desde aquí a mí psicológicamente me ayudó la escritura creativa para en mi propio diario también sabéis que yo me dedico y que voy a publicar varios libros pero también decir que a mí me ayudó en lo personal he contado esta anécdota pero puede haber gente a la que le ayude la pintura por ejemplo o le ayude la música claro yo no tengo capacidades musicales yo no aquí me puedo echar un cante pero porque tengo más cara que espalda pero no me voy a dedicar a la música eso está cantado es decir cada cual también conecta con un arte hay que decir que el arte es también una forma de intentar comunicar lo inefable lo que no conocemos la escritura no es siempre un arte no estamos hablando de escribir el Quijote aquí puede que haya artistas yo no me considero artista me consideraría más una artesana me consideraría más pues porque es una pues eso una artesanía más que arte vale pero a partir de aquí cada cual lo aplica a su manera y dice Jonathan que sus informes son redacciones libres con términos técnicos mira los términos técnicos los tiene y si tienes que redactar situaciones es lo que te digo para ordenar esas situaciones y también para tener más recursos eso sí que lo vamos a hablar en las siguientes clases es decir en las siguientes clases vamos a hablar de narradores de las distintas perspectivas vamos a hablar ya de de recursos más concretos que podemos aplicar en situaciones como esa Jonathan como esa o en situaciones más literarias aquí cada cual lo aplica y por supuesto también puedes preguntar en cualquier momento porque lo sabes y más adelante en el curso damos un recurso y tú dices oye esto lo puedo aplicar aquí lo preguntas y hablamos de ese recurso aplicado a eso sin ningún problema eso sí vamos a continuar porque hemos dicho y gracias Jonathan por las preguntas que ayuda a dinamizar mira Miriam también dice no te quites méritos que eres un artista muy grande ay muchas gracias Miriam te mando un besote y te como la cara muchas gracias muchas gracias uy que ánimo da eso yo me veo artesana todavía además yo eso sí con aspiraciones de artista lo reconozco todo el mundo que se pueda escribir quiere ser artista yo quiero ser Borges claro que sí yo quiero ser Cervantes claro que sí lo que pasa es que no me veo todavía pero que tú me veas ya me llena el corazón te mando un súper abrazo y un súper beso qué linda eres mira y diciendo retomando con el arte que nos ha dicho Miriam que me lo adjudica pues nada ahí me lo llevo en el corazón pero retomando con lo que dice Miriam el arte ojo decía Aristóteles estudiando la poética estamos hablando de las grandes historias las epopeyas estamos hablando de la tragedia imaginaos lo que había en el teatro griego la odisea la iliada cómo no le iba a interesar todo esto a Aristóteles pues claro que le interesaba y decía a ver hablemos de tragedia hablemos de comedia hablemos de epopeya no importa aquí lo que siempre hay es una historia que se narra y esa historia que se narra se narra de cierta manera y funciona de cierta manera no de otra entonces tiene unas claves es cierto que la poética de Aristóteles habla de muchas claves aquí vamos a hablar claves básicas que nos pueden ayudar y así vamos viendo ya en qué consiste un poco y cómo nos cambia la perspectiva estudiar escritura creativa y habíamos dicho que la primera clave era la verosimilitud ojo y la verosimilitud es una cosa muy importante y que nos lleva también a la reflexión filosófica y estáis invitados invitadas a que reflexionemos sobre ello hay que decir que la fábula es la esencia de la historia también decir que estas historias ¿por qué nacen? es decir ¿por qué el ser humano se pone a contar historias? eso es cierto que es un misterio que yo no voy a dar respuestas absolutas pero Aristóteles da una respuesta y Aristóteles dice que creamos fábulas tragedias comedia arte en general por mimesis ¿qué es mimesis? por imitación a la naturaleza es decir nosotros imitamos el mundo el mundo natural que tenemos alrededor o también la vida ordinaria que tenemos alrededor a través de estas historias y en parte es cierto porque es más cuando escribimos nuestras primeras historias ¿de dónde cogemos el material? de nuestra vida ¿de dónde cogemos el material? incluso aunque no contemos nuestra vida aunque contemos un mundo aparte aunque hagamos una historia de fantasía lo cierto es que por ejemplo J.K. Rowling nos metemos en un mundo de fantasía como es Harry Potter pero vemos el tono inglés por ejemplo ¿por qué? porque claro se basa también en una cultura se basa en unos términos que le llevan a otras cosas incluso si nos inventamos un elfo el propio elfo es una invención que está basada en mitos sobre la naturaleza o sus características tienen que ver con la naturaleza entonces cada vez que estamos creando estamos también imitando la vida o imitando la propia naturaleza esto es lo que decía Aristóteles que la literatura se basa en mimesis en imitación en imitación de la vida o la naturaleza y esto va a ser un elemento muy importante porque si jugamos a imitar nuestra vida por ejemplo en un relato también estamos reflexionando si lo hacemos a conciencia sobre las posibilidades que nos ofrece nuestra propia vida es decir si yo de repente hago un relato sobre algo que me ha pasado y le voy cambiando perspectivas y narradores voy viendo las distintas formas de mirar ese hecho que me ha acontecido y al final lo que hay escrito no es lo que me ha pasado sino la perspectiva la narración la imitación la mimesis de eso que ha ocurrido y de ahí ha nacido un relato es decir al final si nos damos cuenta podemos reflexionar podemos filosofar sobre la vida haciendo literatura y esto lo señala ya el mismo Aristóteles en la poética y a partir de aquí nos dice vale estamos ante la imitación de la vida o la naturaleza a través de la escritura en este caso a esto le llama él poética pero ¿cómo hacemos que funcione? y una de las grandes claves que nos da es la verosimilitud y a esto quiero llegar ¿qué es la verosimilitud? la verosimilitud seguramente es la condición más necesaria que tiene cualquier historia que queramos contar ojo esto también vale incluso para contar historias en la barra de un bar no solo para escribir cuántas cosas porque fíjemos no cuántas cosas os han pasado en la vida que son increíbles que tú las cuentas y alguien te dice ¿qué está hablando? yo esto no me lo creo yo esto no me lo creo y a lo mejor es verdad lo que te ha pasado pero lo que te ha pasado es tan increíble que no te lo creen ahora ¿cómo es posible que algo que te ha pasado y que es increíble no te lo crean y después yo me lea pues Harry Potter y cuando lo estoy leyendo me lo estoy creyendo todo cuando todo es un mundo de ficción por la verosimilitud es decir porque aquí lo importante aunque suene feo no lo aplicamos a la vida directamente pero es verdad sobre todo en la literatura en la escritura lo importante no es cuánta verdad hay sino cómo está contado para que eso eso se crea como verdad y a eso es a lo que llamamos verosimilitud necesaria es decir esto responde a la necesidad de ordenar lógicamente ciertos hechos los hechos que vamos a contar para que la otra persona que los escucha si hablamos de literatura oral o que lo lee si hablamos de un texto los vea como creíble porque claro de nada sirve decir esto ha pasado esto ha pasado y yo lo voy a contar tal cual tú lo tienes que contar de manera que la otra persona te lo compre porque si no es un mensaje muerto si no ese mensaje no llega hay que saber por tanto no solo contar sino narrar y ese narrar pasa por eso pasa porque la forma en la que contemos sea verosímil y esto significa también que no toda verdad es verosímil y esto es una paradoja que incluso nos lleva a filosofar sobre esto porque a veces la verdad no es creíble y resulta que la verdad a veces no es creíble por la forma en la que lo estamos contando sin embargo si cambiamos esta forma lo cierto es que una mentira se convierte en verosímil al igual que cualquier verdad y esto es lo que hace tan interesante el juego narrativo además una cosa muy importante no todo lo real es creíble pero también hay que decir una cosa a la hora de contar algo sea una historia real o sea una historia ficticia el orden de la historia va a ser imprescindible para esa verosimilitud pero el orden también implica que a la hora de escribir esa historia yo me pare y no me ponga a escribir la del tirón sino diga por ejemplo voy a contar que quiero ir a comprar un chicle lo primero primera pregunta ¿a quién le importa esto? ¿esto es importante? vale ¿cómo hago para que el lector o la lectora o la persona que me va a escuchar apliquemos esto donde lo apliquemos lo vea interesante? vea interesante la historia en la que yo voy a ir a comprar un chicle bueno pues tendré que meter un conflicto para empezar porque la narrativa se alimenta del conflicto tendré que decir quiero ir a comprar un chicle pero no tengo dinero ahora bien ¿a quién le importa que yo quiera ir a comprar un chicle y no tenga dinero? es menos importante voy a añadir otro conflicto voy a decir quiero ir a comprar un chicle pero no tengo dinero y sin embargo necesito ese chicle porque tengo revuelto el estómago y si no me voy voy a poner a vomitar todavía puede que no sea importante puedo añadir entonces que quiero ir a comprar un chicle que no tengo dinero que me voy a poner a vomitar y que estoy por ejemplo en una gala de premios donde si vomitara sería un espectáculo espantoso para todo el mundo y quedaría muy avergonzada puedo añadir incluso que está la televisión y no quiero vomitar delante de la televisión y que por eso necesito un chicle pero que encima no tengo dinero para comprarlo fijémonos que todo es la historia de voy a ir a comprar un chicle pero añadiendole pequeños conflictos vemos que esa historia es importante ahora bien ¿cómo lo hago verosímil todo esto? pues para hacerlo verosímil tengo que contar que soy una persona quizás a la que se le revuelve el estómago con los nervios tengo que contar que la televisión está ahí por algo tengo que contar todo eso en un orden y con una estructura determinada para que el lector no solo lo vea interesante y compre esa historia de si me interesa eso de que vas a comprar un chicle sino que de la misma manera esté estructurado de tal forma que lo que digo es importante para dar verosimilitud a esa historia y esto significa también que tampoco hay que contarlo todo por ejemplo es decir muchas veces vamos a contar algo que nos ha pasado y contamos de pe a pa no lo que hay que contar es lo que es importante para dar verosimilitud a la historia y esto significa que historia es verosímil atendiendo a la necesidad es decir tal y como explica Aristóteles cuando una historia es verosímil cuando si se suprime alguna cosa de la historia o si se agrega otra de otra clase se descoloca la historia y fíjémonos en la historia del chicle si yo quito que tengo el estómago revuelto y que sufro de problemas estomacales que se me revuelven ya la historia pierde peso entonces ya no es tan verosímil si yo quito que está la televisión quizás no es tan dramático que yo vaya a vomitar y entonces pierde fuerza ahora bien si yo añado además de la televisión que es una retransmisión de la cadena X, Y, Z esto no es tan importante si os fijáis esto ya es adorno pues eso no es necesario no hay que poner de más lo que nos enseña Aristóteles es que lo importante es a la hora de contar una historia detectar cuáles son las causas que hacen que esa historia o esos hechos acontezcan porque lo que vamos a contar será verosímil si lo contamos en el orden que nos va contando las causas que hacen que eso aparezca de esa manera ahora bien imaginemos algo que nos hace ver ese contexto filosófico imaginemos que queremos escribir un diario para nosotros y nosotras que no se trata aquí de ser grandes escritores o escritora aquí cada cual tendrá sus aspiraciones vamos a escribir vamos a escribir un diario y queremos aplicar esta verosimilitud de Aristóteles ¿cuál es la ventaja? que vamos a contar aplicando esta verosimilitud y esto significa que vamos a pensar qué hace que eso sea importante y a lo mejor escribiendo descubrimos que ese conflicto no es importante porque no tiene esas causas imaginemos que yo me echo una paranoia en la cabeza y me pongo a escribir en mi diario y me doy cuenta de que no estaba la televisión de que no estaba nada de eso y de que mi único conflicto era ir a comprar un chip y click que no tenía dinero pero no tenía ni fatiga ni nada entonces me doy cuenta que lo que antes me preocupaba a la hora de leerlo atendiendo a la verosimilitud no era importante y se va un poquito la preocupación imaginemos que estamos en ese diario y queremos escribir esta misma historia atendiendo a la verosimilitud también es cierto que haré el esfuerzo por detectar las causas que hacen que yo haya vivido ese conflicto porque estoy intentando ordenarlo para que sea verosimil y como hago esto imaginando que otra persona lo va a leer pero ojo sabiendo que esa persona no sintiéndonos uy me voy a desnudar que vergüenza porque si es nuestro diario que más da sabemos que no va a pasar pero si te imaginas que quieres que eso se entienda si te imaginas un otro una persona ahí escuchando lo que estás haciendo es intentar poner orden para que esa persona te entienda y al hacer esto si vas a contar un conflicto imaginemos una separación traumática una enfermedad algo traumático o que hemos tenido un conflicto personal de cualquier tipo en el trabajo al ordenar todo eso y buscar las causas que llevan a esa conclusión e intentar hacer una historia ordenada que argumente todo el conflicto que lo conexione todo que vaya haciendo conexiones vamos a ser testigos de nuestro propio pensamiento sobre ese conflicto vital que hemos tenido es decir esto nos puede servir esta norma de la verosimilitud nos puede servir si queremos escribir para otra gente porque es una norma imprescindible los recuerdos las historias tienen que ser verosímiles si o si si no nos funcionan y ahora voy a decir fallos de verosimilitud como ejemplo pero es que además también nos puede servir a la hora de escribir un diario para nosotros y nosotras porque si lo hacemos de esta manera somos testigos de nuestro propio pensamiento incluso al intentar hacer verosimilitud y decir voy a contar todo como fue voy a establecer las conexiones después al leerlo puede que veamos que las conexiones están mal hechas después al leerlo puede que nos demos cuenta de que hemos pensado mal de que hay un fallo y al darnos cuenta de eso ese fallo si es un diario es de nuestro pensamiento y que estamos haciendo leernos a nosotros mismos literalmente literalmente ver como procesamos la información y de esta manera si vemos un fallo que hacemos la misma historia la contamos de otra manera corrigiéndose fallos que estamos haciendo de esta manera poco a poco analizándonos a nosotros mismos esto es algo que además os tengo que decir en los últimos años se lleva mucho este tipo de literatura en los últimos años sobre todo en la literatura estadounidense si buscáis hay escritores como Laurie Moore por ejemplo dedicados al relato el relato es un género que está cogiendo mucha fuerza para mí es uno de mis géneros favoritos y en el relato vemos esta fuerza porque son conflictos pequeños que poco a poco como os decía en los últimos años sobre todo en la literatura norteamericana Calvert es uno de los ejemplos cuenta procesos complejos pequeños por lo que pasamos todo el mundo esto también es importante si yo cuento un conflicto por el que pasa todas las personas las personas empatizan con ese conflicto ¿qué ocurre? esto se está llevando bastante desnudarnos el que escribe que se desnuda este lector y coja de la misma vida o retrate la vida o pequeños conflictos de la vida haciendo todo esto pero para que esos conflictos de la vida después lleguen a un lector o a una lectora y cojan fuerza tienen que ser y esta es la primera norma de este curso de escritura creativa pero es la norma de la teoría literaria tienen que ser verosímiles y esto es que sean creíbles ¿y cómo los hacemos creíbles? pues argumentando bien y si vamos a contar un conflicto tenemos que contar las causas que llevan ese conflicto y cómo se va llevando ¿cómo haría yo este ejemplo? ¿cómo empezaría yo a trabajar esto? con nuestra propia vida coger un conflicto por el que hayáis pasado recientemente que quizás os dé vergüenza contarlo porque así hacéis más esfuerzo e intentéis conoceros a vosotros cogéis un conflicto y decís bueno me peleé con fulanito de tal voy a escribir la pelea escribir la pelea y ahora hacerla como queriéndosela mostrar a otra persona vais a ver cómo para empezar si es una pelea con otro vais a notar una perspectiva que es la vuestra pero vais a notar que para que sea creíble también tienes que poner el pensamiento del otro y de repente vas a hacer el ejercicio de ponerte en el lugar del otro en la pelea fijaos que ejercicio de repente vas a mover tu cabeza de perspectiva intentemos hacer esto y además ¿para qué ponemos las dos perspectivas? para que sea creíble para un supuesto lector ¿para qué vamos a buscar las causas? quizás causas incluso en la infancia de decir mira es que hizo tal y yo desde pequeña no aguanto esto no aguanto me mintió desde pequeña no aguanto la mentira y quizás escribiendo digas ¿y por qué no aguanto la mentira? y te vayas a la infancia y quizás ahí está el relato en la infancia no en la pelea esto lo vamos a ver más adelante en las próximas clases en la clase dedicada al conflicto literario para que veamos cómo se pueden incluso hacer historias con muchos conflictos y que todos se interrelacionen esto lo vamos a ver en el curso pero para empezar una primera cosa básica es que todas las historias tienen que ser verosímiles no se trata aquí de decir no es que yo esto lo he vivido y esto es verdad vale a nadie le importa si es verdad a la gente le importa si te creo o no porque si no te crees te dejan de leer a la mitad y entonces ¿para qué has escrito? ¿para qué has escrito? en más hacerlo para nosotros mismos también es hacer el ejercicio de ese movimiento de perspectiva del que os acabo de hablar con lo cual este ejercicio es positivo para nosotros porque incluso a nosotros nos puede pasar que escribamos algo que al no pensar en lo verosímil cuando lo leamos dentro de un tiempo digamos esto así no fue que nosotros mismos no nos reconozcamos así que intentemos hacer ese ejercicio de estructurar de intentar preguntar ante el conflicto ¿por qué? ¿para qué? ¿de dónde viene? intentemos hacer esto y explicar todo eso e intentar argumentarlo aplicado a la vida será construir historias relatos de nuestra propia vida y esto es conocer las distintas formas de contarlo no en mirar las distintas perspectivas sobre nuestra propia vida pues aquí vamos a hablar esto si os lo digo en la próxima clase vamos a hablar de los narradores para hacer con ejemplos es decir ya metiéndonos del lleno en la escritura creativa vamos a ver todos los tipos de narradores que existen para que veamos cómo nos podemos cambiar de perspectiva ante un mismo conflicto que esto es algo bueno para la vida pero además también nos da poder a la hora de contar porque imaginemos Jonathan ha dicho antes quiero contar literatura fantástica vale la literatura fantástica por ejemplo está normalmente nos vamos a en una época muy lejana hace mucho tiempo o en un lugar muy lejano en una galaxia muy lejana y empezamos a hablar en pasado esto es lo que suele pasar en la literatura fantástica ¿por qué? bueno hay unos motivos de por qué en la literatura fantástica se hace esto pero también podemos hablar de en presente como por ejemplo ocurre más con el efecto de la película avatar que parece más que estamos metidos en el presente aunque en esta estamos en un futuro es decir podemos hablar en presente podemos hablar en futuro podemos hablar en pasado podemos hablar en primera persona podemos hablar en tercera persona podemos hablar en segunda persona haciendo protagonista el lector y esto yo lo he hecho y todo esto lo vamos a ver en la próxima clase porque todo esto aquí no cabe aquí os tengo que avisar previamente de la necesidad de la verosimilitud y la necesidad de repensar antes de escribir para decir quiero contar esto de manera argumentada porque quiero que sea creíble y voy a hacer este ejercicio y no basta con que sea verdad la verdad no siempre es creíble si no no nos mentirías tanto porque la gente nos miente y nosotros nos lo creemos ¿por qué? porque la mentira puede ser verosímil sin embargo te pueden pasar cosas que no parezcan verosímiles así que el primer ejercicio es intentar escribir algo algo que parezca imposible haciéndolo verosímil ojo hay un relato os doy como ejemplo por si queréis buscarlo en internet hay un relato de Julio Cortázar que trata sobre vomitar conejitos os lo digo tal cual vomitar conejitos lo pasas mal leyendo el relato porque ves como la persona sufre porque está vomitando conejitos pues fijaos que esto parece un absurdo pero es creíble cuando lo estás leyendo esa es la genialidad de la verosimilitud vomitar conejitos de Julio Cortázar lo buscáis y veis como se puede contar cualquier cosa ojo también se puede contar la verdad la verdad tal cual pero trabajemos para que sea interesante como hemos dicho con el ejemplo del chicle y además de interesante sea verosímil porque si no estamos hablando de una pared dicho esto vamos a continuar con las clases que tenemos más claves de Aristóteles por cierto relacionadas con la verosimilitud y también con gestionar la información pero voy a ver que tengo ahí dos comentarios y no os quiero dejar pasar podéis comentar en cualquier momento y gracias por esos likes besitos por likes y cada vez que le dais a likes yo te recomienda gracias mira Palvar87 Palvar hoy que nombre más creativo hoy voy a llamar no sé si creativo creativa y además 87 si es tu año yo nací en el 88 somos ahí bueno leemos dice pues a la mitología nórdica le han puesto una sirenita negra más verosimilitud imposible saludo bueno yo si queréis os comento qué me parece de esto porque esto también tiene que ver con la escritura creativa y decir una cosa os tengo que decir aunque suena de excepción que Disney nunca contó la mitología nórdica de la sirenita nunca porque de hecho la historia nórdica de la sirenita es una historia en la que la sirenita para ser verosímil como es una sirena se suicida convirtiéndose en espuma de mar entonces Disney nunca contó podemos te puede gustar o no la sirenita negra pero Disney nunca contó la historia de la nórdica jamás 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 contó esa historia jamás de hecho si no me parece mal el cangrejo era cubano si no me parece si no recuerdo mal el cangrejo tenía acento cubano es cierto que la historia original de la sirenita es danesa es cierto tienen una estatua allí y es cierto que sería pues una imagen danesa pero Disney hace mucho la primera sirenita de Disney ya no era danesa la primera sirenita de Disney tenía un cangrejo que era cubano y tenía y no moría de esta manera ya habían cambiado la historia entonces a mí cuando alguien cambia la historia ya de una vez ya esa es la sirenita de Disney no es la danesa y a partir de ahí es su creación y ellos hacen con ella pues lo que les da la gana yo puedo comprarla o no me puede gustar o no pero yo nunca entendí conociendo el cuento de la sirenita que la sirenita de Disney fuera la sirenita danesa más bien se señalaba como algo más tropical atendiendo al cangrejo y atendiendo al pescado me parece a mí o sea que ellos ya habían cambiado la historia te puede gustar o no por supuesto tú lo puedes comprar o no porque te puede parecer verosímil o no ahí está pero no por compatibilidad con la danesa porque ya ellos ya sabemos cómo es Disney y Disney cuenta lo que le da la gana siempre eso sí os digo una cosa yo voy a poner ejemplos de Disney aquí porque a veces sí que han trabajado muy muy bien la velozimilitud eso sí os lo digo a veces a veces y otras veces han metido la pata pues de todas todas esto como siempre pasa ¿no? Roncesvalles noteralle dice perdón por abrir el paréntesis ya cerrado sobre si eres artista o no estaba conduciendo y no podía escribir yo mismo he visto a Raquel encima de las tablas y confirmo con toda seguridad que lo he hoy Roncesvalles gracias ah sí me ha visto encima de las tablas hoy 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 Roncesvalles que intriga que intriga yo no me acuerdo ni cuándo gracias Roncesvalles que artista eres que artista eres pues me ha podido ver encima de una tabla si lo reconozco pero no sé en qué contexto no sé en qué contexto fíjate tú porque mi madre es que hasta ahora no sé si te refiere a ese contexto o te refiere a hablando en radio y todas estas cosas no lo sé pero gracias gracias por la calificación de artista yo creo que solo las personas son los artistas y el concepto artista es intersubjetivo ¿sabes Roncesvalles? creo que es como el concepto filósofo o filósofa a mí cuando me dicen eres filósofa me da un poco de vergüenza decir que sí a veces lo tienes que decir por marketing en el sentido de tengo la carrera de filosofía sí pero yo no me siento como Aristóteles ¿sabes lo que quiero decir? entonces creo que lo eres si la comunidad filosófica te lo reconoce y si no pues nada aparte tienes que tener una producción filosófica que yo no tengo pues en el arte pues en el arte creo que pasa igual el artista es declarado por otros así que Miriam y tú me lo habéis declarado y yo le agradezco en el alma te mando un besote y eso sí que intriga cuando me has visto sobre las tablas no sé qué tabla te refieres pero gracias y Ausbau Schellan que nombre más chulo por Dios que gente más guay hay por aquí ¿no? tenéis nombre muy chulo tenéis nombre de personajes literarios dice vomitar conejito de Julio Cortázar anotado vale sí además mira Ausbau no sé si me sale tu nombre bien está colgado en pdf en internet no te tienen ni que comprar el libro a ver que si te quieres comprar los libros de Julio Cortázar con los relatos bien pero que ese de vomitar conejito se lo busca por internet y tal no se llama vomitar conejito se llama de otra forma no me acuerdo el título porque yo os doy la clase ojo yo comparto lo que sé me hago un esquemita pero los ejemplos van saliendo así porque a mí me gusta que hablemos con naturalidad ¿no? tiene otro título tiene otro título pero sé que si pones relato buscar conejitos no relato vomitar conejitos Julio Cortázar te sale te sale y está colgado en internet y si no a lo mejor lo cuelgo yo en la página para que tú lo tengas eso te lo digo de ya que recuerdo que es triple W en telequiafilosophy.com por si acaso Miriam dice monólogos es verdad que hago monólogos y no me acuerdo uy Miriam es verdad es verdad sí pues mira una cosa Miriam gracias por recordar esto para el monólogo humorístico también se aplica la escritura creativa porque mira qué buen ejemplo Miriam gracias por recordármelo es verdad que he hecho monólogos por eso habrá dicho que que me ha visto sobre las tablas sí es verdad el monólogo también está acogido a las normas de escritura creativa si escribe el monólogo claro que normalmente un poco pues la gente escribe y tal yo lo que pasa que soy un poco salvaje yo me subo al escenario y me dice la gente pues contesta y digo majadería y la gente se ríe tengo así me gusta la improvisación pero bueno también hay técnicas de improvisación donde veis o sea esto también existe pero la cosa es que cuando veis un monólogo se ve bastante bien el tema de la escritura creativa porque si os fijáis el humor absurdo por ejemplo el humor absurdo es absurdo pero tiene que estar bien contextualizado porque si es absurdo si no es humor absurdo y están haciendo una crítica social y de repente meten el absurdo tú ya no te lo crees y te sacan y ya no te hace gracia el humor por ejemplo es una de las muestras el monólogo humorístico muestra la importancia de la escritura creativa la importancia de la verosimilitud de lo que estamos hablando es decir tú me haces gracia si esto que me estás contando no me suena pero si de repente empiezas a salirte de la norma y empiezas a hacerte gracioso diciéndome que estuviste en Marte y tal y eso no es surrealista ya empiezo a salirme del tema y ya la persona empieza a no reír a no aceptar y esto traducido a un relato pues sería a dejar de leer por ejemplo y mira Roncesvalles dice el día que hables de la intriga seguiré desvelando datos ay Roncesvalles tiene misterios por ahí mira Roncesvalles es nuestra persona del misterio vale eres ya persona del misterio hay que intentar revelar la identidad de Roncesvalles pero Roncesvalles va a haber también aquí clase una clase dedicada a cómo crear misterios así que sí vale vale pero en esa clase quiero descubrir quién eres Roncesvalles para saber en qué contexto porque Miriam me ha visto en monólogo y me ha visto en escritura pero es verdad que a mí se me ha podido ver incluso en casquetar en cosas de flamenco o en casquetar en muchas cosas es que soy mucha palante me quedo ahí con la intriga Roncesvalles gracias Miriam dice carta a una señorita en París de Julio Cortázar ese es ese es el relato el relato de vomitar conejito gracias Miriam mira quién le había dicho Ax Baur Shellan el relato nos lo ha ayudado a desvelar Miriam el relato de Julio Cortázar que me gusta cuando habláis veis cómo aprendemos todos juntos y juntas mejor el relato de ejemplo que os había puesto de vomitar conejito donde vemos lo sorprendente de la verosimilitud ya que que te hagan creer eso es tremendo pero te engancha y cuando te engancha es que te le has comprado el discurso es que te crees la historia hombre no la crees directamente no crees que haya alguien vomitando conejito pero estás preocupado por el personaje le has comprado la historia ¿no? y ese relato en el que se muestra la fuerza de la verosimilitud incluso lo más increíble se llama que no la ha recordado Miriam carta a una señorita en París de Julio Cortázar para que lo leáis porque me parece un buen ejemplo de esto ojo os pongo el ejemplo de lo surrealista para que veáis cómo puede ser verosimil lo imposible pero también os recuerdo que cuando escribamos algo real también tenemos que trabajar lo verosimil porque lo real no siempre es verosimil es decir si por ejemplo vamos a poner un ejemplo queremos contar una historia de un niño maltratado un niño maltratado vale aquí algún elemento fácil es que el niño o la niña suele ser un personaje lleno de inocencia lleno de inocencia lleno de entonces podemos poner como el blanco y el negro pero aunque son más creíbles siempre los grises sin embargo si en vez del niño queremos poner el conflicto de una pareja imaginemos no queremos describir una pareja que se está rompiendo y ponemos que una persona muy muy buena y la otra persona muy muy mala es difícil de creer es difícil que sea siempre una la que pum 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 hay que poner conflictos en los que aparezcan los grises en las dos personas es decir por ejemplo que el malo a veces no sea tan malo a veces de esperanza que la buena o el bueno de repente asome una zona gris decía Aristóteles volviendo a la poética que los caracteres tenían que estar equilibrados que ni malo 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 ni bueno 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 ¿por qué? porque si lo ponemos malo 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 no existe posibilidad de redención y entonces yo ya sé el final el malo morirá vale yo lo sé porque el malo morirá o quedará todo en una injusticia sin embargo si el malo es gris si el malo es un personaje gris yo no sé si el malo se volverá bueno yo no sé si el malo de repente se dará un cambio total y será el que salve la historia no sé si morirá no sé si al morir me dará pena incluso que muera pongamos el ejemplo de Darth Vader ¿por qué Darth Vader? que yo espero que sepáis quién es Darth Vader que a mí una vez me dijo una persona que no sabía quién es y me dolió mucho pero bueno espero que por aquí todo el mundo sepa quién es Darth Vader Darth Vader para mí es una bueno Star Wars esto lo vamos a hablar aquí también Star Wars está basado en una técnica literaria de hecho que es el viaje del héroe del que vamos a hablar aquí vamos a hablar creo que en la sexta séptima clase ahora mismo no me acuerdo pero en este curso vamos a hablar de ese viaje del héroe y cómo aplicarlo a las historias pero ya como las próximas clases van a ser más prácticas con más ejemplos ¿vale? y están más teóricas para que entendamos el alcance de todo lo que vamos a ver vamos a ver ese viaje del héroe y esto es lo que se aplica en Star Wars pero se aplica siguiendo la figura de Darth Vader ojo y qué os quería decir de Darth Vader en relación a la poética aristotélica veréis Aristóteles nos dice que la historia tiene que ser verosímil bien esto por un lado nos dice que los carácteres tienen que ser medios es decir ni negro negro ni blanco blanco esto también lo vemos con el Joker el Joker ese malo malo que de repente quizás tenga un motivo y sabemos que lo que hace está mal pero ese gris hace que nos mantengamos tensos y tensas ante la historia ¿no? pues con Darth Vader ¿cómo pasa? fijaos ¿no? es de libro en Darth Vader y esto lo vamos a ver en profundidad así que lo voy a explicar suavecito porque lo vamos a ver en profundidad más adelante Darth Vader empieza siendo un niño si no habéis visto la guerra de la galaxia ya es hora un niño que es el elegido es la persona elegida para ser un Jedi es una persona elegida bueno, bien pero desde el principio los sabios dicen que le ven algo raro y ese niño se desvía ojo se desvía porque se enamora y se le va un poco la olla y tal se desvía y se convierte en Darth Vader ese niño empezó siendo Anakin y termina siendo Darth Vader esa figura oscura malvada pero ojo fijaos como todo estaba pensado al principio ese ser oscuro y malvado era bueno y era un niño inocente algo lo desvió por el camino ¿eso significa que había esperanza para él? ¿eso significa que alguien hizo mal en la historia le hizo mal y lo desvió? ¿es culpable de todo Darth Vader de esa decisión o ha sido el contexto lo que le ha hecho malo de repente ese malo malo es el malo malo pero nos recuerdan en la historia desde el principio que ahí había un niño dentro con mucho talento que se perdió eso nos lo siembran aparece la figura de Darth Vader desarrolla en la historia de ese malo 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 y después al final se redime por amor a su hijo se redime y esto ya no es spoiler Darth Vader muere preocupado por salvar a su hijo ¿y por qué es posible hacer este cambio? porque nos pusieron al niño en el principio si no llega a aparecer Anakin al principio ese niño bueno ese niño que estaba destinado a un futuro mejor y solo apareciera la figura de Darth Vader oscura no sería creíble diría si este a que viene ahora a ser bueno no sería verosímil es decir la verosimilitud está ligada también a los carácteres de los personajes y los carácteres tienen que mostrar una realidad que todos sabemos por nuestra vida y es que ni nadie es santo ni nadie es un demonio es verdad que existe diferente es si vamos a contar la historia de un psicópata vale vale entendemos que en la psicopatía se dan ciertas características y aquí entramos en una particularidad no pero tendremos entonces que contar la historia y hacerla verosímil desde el carácter las características de un psicópata un consejo que os doy si queréis hacer buenos personajes verosímiles es que os compréis el DCM os lo digo tal cual yo lo tengo vale es decir el manual de enfermedades psiquiátricas que existen vale pero no solo porque no solo se ven las enfermedades se ven nuestras tendencias se ven nuestras tendencias se ve como una persona puede tender a ser obsesiva sin ser obsesiva compulsiva por ejemplo pero leyendo cuáles son las características ves posibilidades de cómo se pueden comportar tus personajes sin llegar a ser patológico esto lo puedes ver si os compráis manuales de psicología al DCM por ejemplo podéis coger ideas para construir personajes peculiares o incluso aplicar la psicología a estos personajes ahora bien siempre tenemos que tener presente que para que sea verosímil la historia si la historia recae en un personaje o en 10 personajes no importa esos personajes y su comportamiento tienen que andar en coherencia con lo que son y con lo que hemos contado de ellos y por supuesto no puede haber santos y demonios a menos que sea una historia de ángeles y demonios ojo a menos que sea eso lo cierto es que siempre hay que equilibrar esos grises también esto parece muy obvio bien ahora imaginemos porque también quiero que este curso de escritura creativa sirva para nuestro autoconocimiento imaginemos lo siguiente vamos a escribir nuestro diario un diario personal apliquemos lo mismo nadie es santo y nadie es demonio y ahí tendremos que hacer el ejercicio dolorosísimo de reconocer que aunque nos pongamos como santos y santas nosotros mismos desde nuestra perspectiva no lo somos porque tenemos que observarnos mentalmente y tenemos que hacer cumplir esa norma de nadie es santo nadie es demonio si volvemos a coger el ejemplo de que en nuestro diario vamos a contar la historia de cómo nos hemos peleado con nuestro hermano con nuestra amiga con lo que sea de repente está la norma de ser verosímil está la norma de cuidado con los caracteres que para que sean verosímiles las acciones tienen que ir afines a los caracteres es decir si una persona es tranquila yo no la puedo poner histérica de golpe sin dar un motivo de peso si una persona es temerosa a menos que me preparen en la historia no puede ser una persona que haga la odisea más valiente del mundo a menos que la historia vaya de cómo se transforma hacia eso eso otro los personajes se transforman cambian con lo que le pasa todo tiene que ser creíble como siendo consecuente con los caracteres todo esto lo vamos a ver hay una clase dedicada precisamente a los personajes a cómo crear personajes vale esto es para que ya poco a poco nos demos cuenta de que solemos decir que sabemos escribir pero es mentira porque cuando nos ponemos a escribir no solemos pensar en todo esto si vas a meterte a ti mismo en tu diario como personaje recuerda que la historia tiene que ser verosímil para hacer el ejercicio de estudiar tu contexto recuerda que nadie es santo y nadie es demonio para que te hagas autocrítica a ti mismo si eres el personaje y también a la hora de hacer personajes para que todo esto sea creíble todo esto lo vamos a ver poco a poco en cada clase porque esto es muchísimo todo lo que estoy diciendo voy a enchufar el ordenador esto sí que es creíble porque si no se acaba la batería pero para que veamos todo esto ¿por qué os lo pongo de ejemplo? bueno os lo pongo de ejemplo para que veáis que el estudio de la escritura creativa a veces se banaliza a veces se dice no, no si yo he escrito una novela en mi casa yo no pero y la gente se irán sin haber estudiado que ojo os digo una cosa la novela es uno de los géneros más difíciles que hay si vais a empezar a escribir otro consejo que os doy no empecéis por la novela empezad por el relato consejo que os doy ¿queréis empezar por la novela? bueno yo ahí no me meto pero os recomiendo no empezar por la novela la novela para que imaginaos lo que os estoy diciendo no es sencillo es que los caracteres sean coherentes con las acciones que sean creíbles que el contexto sea creíble que el contexto les acompañe que el carácter cambie con cada cosa que le pase es decir si el personaje se traumatiza por algo cambiará si se le cabrea por algo cambiará todo esto en un relato con cinco personajes y ya dices tú uff uff que barbaridad pues imaginaos en una novela una novela entonces empecemos con historias pequeñitas de nuestra vida que además nos pueden ayudar a reflexionar como decía sobre nuestra propia vida porque intentar averiguar las distintas formas de contarlo intentar averiguar el contexto intentar no juzgar injustamente a los personajes sino diciendo ni nadie es bueno ni nadie es malo voy a ponerme al margen es poner cierta distancia ante lo que nos ha ocurrido y también de ahí intentar mirar nuestra propia vida o las cosas que imaginamos si son historias de fantasía desde distintas perspectivas y yo creo que ahí es el gran valor de la escritura creativa como medio de autoconocimiento porque nos ayuda con estos ejercicios a mirar el mundo desde distintas perspectivas y esto lo vais a ver muy claro en las próximas dos clases que vamos a ver los narradores donde ya directamente os voy a contar ejercicios os voy a dar ejercicios de hacer distintos tipos de narradores donde nos tenemos que disfrazar de distintas personas para escribir porque ojo el narrador se suele hablar siempre de la misma manera pero los narradores es un tema súper difícil y es un tema que merece la pena ahondar en ello porque hay una gran cantidad de recursos narrativos y yo particularmente cada vez que he dado cursos de escritura creativa me veo que todo el mundo intenta escribir con los mismos narradores cuando hay una gran cantidad de estilos de narración y de tonos también que coger que también hablaremos de esto en el curso os recuerdo y no por hacerme publicidad pero también es verdad que yo tengo un curso específico dedicado solo a los narradores solo eso no va a ocurrir aquí aquí voy a dar dos clases sobre los narradores pero si es un tema que os interesa mucho tengo un curso que ofrezco en Udemy un curso que hice hace dos años antes de la pandemia creo más o menos por ahí por la fecha en la plataforma de Udemy que si buscáis cursos de escritura creativa me vais a encontrar lo voy a buscar por aquí bueno lo pongo después en los enlaces de abajo vale os lo pongo después en los enlaces pero por si queréis también es una forma de ayudar al mantenimiento de este curso porque claro este es gratuito el de Udemy no es una forma de ayudar pues el Paypal que lo tenéis en la descripción y el curso de Udemy si queréis que lo tenéis en la plataforma de Udemy así se llama vale y es un curso dedicado solo a los narradores a pesar de que en las próximas clases vamos a ver un poco los narradores pero este como más específico vale voy a ver también por aquí más comentarios y vamos a seguir mira Palvar dice Niebla de un Amuno hace hablar al protagonista con su creador increíble te puedes creer Palvar que vista tienes que hay una clase aquí dedicada a eso hay una clase creo que en la novena una de las últimas vamos a hablar de eso de quien escribe llamado a la clase porque sabes por qué pasa eso es muy bueno lo que metes Palvar eso pasa porque ya un Amuno lo decía en algunos textos ensayísticos decía quien escribe escribimos nosotros porque si de repente tengo que atender a todo esto pasa una cosa imaginaos que me invento que Roncesvalles es una persona que Roncesvalles he visto en comentarios ahora lo vamos a comentar por aquí que Roncesvalles es una persona que se parece a la reina Isabel II de Inglaterra que la tengo en mente porque no está en el tope como se dice eso bueno la cosa que se parece a la reina Isabel II por poner un ejemplo en carácter tiene un carácter fuerte como la reina de Isabel II y que Roncesvalles además de esto pues es un tipo que yo no sé si Roncesvalles es mujer o hombre ahora mismo yo no lo sé es un tipo muy alto que juega al baloncesto pero con el carácter de la reina de Isabel II me he inventado ahí un carácter bien ahora qué pasa que yo escribo una historia en la que Roncesvalles es el protagonista y digo bueno pues voy a añadirle más características voy a hacer que juegue al baloncesto y como tiene este carácter va a ser el capitán del equipo bien le añadimos esto y vamos añadiendo las características y entonces el personaje a Roncesvalles pues lo metemos a jugar un partido de baloncesto y tiene un conflicto con su equipo por poner un ejemplo y esa va a ser la historia la historia de un equipo de baloncesto y Roncesvalles va a ser el protagonista porque es el capitán del equipo de baloncesto y con un carácter como lo de la reina de Inglaterra no hay un carácter fuerte toda la historia tendrá que ir al hilo del carácter que decimos que tiene Roncesvalles si yo he dicho que tiene un carácter fuerte cuando uno de sus jugadores le diga oye eres muy duro Roncesvalles no puede decir será verdad no el personaje de Roncesvalles dirá oye tú soy duro porque aquí estamos para trabajar pero esto por qué porque yo quiero que Roncesvalles diga eso o porque Roncesvalles ya tiene vida propia ya tiene vida propia porque le he puesto un carácter y ahora todo lo que le pase su reacción a lo que le pase será en consecuencia del carácter que le he puesto es decir yo le di la primera vida dándole unas características y de repente escribiendo me convierto en cierta manera en su esclava siguiendo su reacción ante lo que le está ocurriendo pero su reacción depende de su carácter con lo cual Roncesvalles está vivo tiene vida propia Roncesvalles empieza siendo un alter ego mío pero termina siendo su propia vida y entonces ¿quién escribe? hay una relación entre el escritor y las ideas ahí de una manera muy intensa en el que de repente te crees que controlas la historia y no la controlas del todo porque solo pusiste las primeras semillas después para que todo eso tenga verosimilitud resulta que los personajes están vivos con vida propia os pongo un ejemplo también y esto un ejemplo de cómo ocurre esto y de ese conflicto es Niebla de Unamuno gracias Palvar por recordarlo y dice Palvar increíble de verosimil también ojo es verosimil ¿por qué? porque en el caso de Niebla de Unamuno que lo vamos a ver en la penúltima clase en el caso de Niebla de Unamuno nos va dejando pistas antes esto es como el efecto recordáis la película El Sexto Sentido en el Sexto Sentido al final se descubre el pastel de que el nota está muerto dices tú Leche ¿por qué nos lo creemos? ¿por qué nos creemos que durante toda la película no nos hemos dado cuenta de que ese nota está muerto? nos lo creemos porque antes nos han puesto escenas que después cuadran es decir escenas sutiles sutiles en las que por ejemplo escenas caso el niño solo habla con este este tío no habla con otras personas no habla con otras personas claro eso nos cuadra si este tío hubiera hablado con otras personas durante la historia ya se hubiera descuadrado escenas como que él le habla a su esposa y su esposa no lo pille escenas como que el niño le diga le puedes hablar dormida y él le hable los fantasmas pueden hablar mientras duerme y él le hable mientras está dormida todos esos comentarios pequeñitos que nos ponen durante toda la historia que están haciendo preparándonos para llegar a un final en el que tenga sentido y sea verosímil que se nota está muerto en el caso de niebla pasa eso es verosímil ¿por qué? es verosímil porque un amuno se ha trabajado en darnos todas estas pistas otro ejemplo esto pasa mucho en el género del terror ojo recomiendo mucho leer terror porque esto se trabaja muy bien lo verosímil y se trabaja muy bien en el terror y en la intriga se trabaja muy bien otro ejemplo la película Los Otros de Amenaba no sé si la habéis visto en la película Los Otros nos encontramos con que al final la familia entera no uno la familia entera está muerta y decimos pero ¿cómo no me he dado cuenta? ¿cómo no me he dado cuenta? ¿y cómo me lo creo ahora? porque si hace un segundo yo me creía que estaban vivos y que estaban viendo fantasmas de repente me he creído lo contrario fijaos que juego de verosimilitud te han hecho creer dos cosas en la misma película dos cosas contrarias ¿por qué? porque la anterior cosa te estaba preparando para que te creyera en la última y para esto hay técnicas que vamos a ver que ya son técnicas de narración pero lo primero que tenemos que tener de base es tiene que ser creíble después todo hecho que yo esté contando va a estar cohesionado es decir yo no voy a contar por contar yo no voy a decir pues era una familia que vivía en una casa donde la madre tenía miedo a poner luz en las cortinas y tal y me enrollo no, no, no todo eso está contado ¿por qué? porque al final te voy a contar que estaba muerta pero si no es ese final yo no cuento eso ¿y eso qué significa? que Alejandro Menábar antes de escribir los otros ya había pensado en toda la estructura ya sabía que final caminábamos y pensó pues voy a poner este detalle y voy a poner lo otro para llegar a este final ¿esto qué es? pensar antes de escribir pararme y decir voy a seleccionar la información y voy a poner solo lo que es necesario para cumplir ese objetivo de verosimilitud voy a poner lo necesario y esto es lo que decía Aristóteles en la poética cumplir el objetivo de verosimilitud que es atender a lo necesario y cuando una historia es verosimil cuando si le quitas algo la historia se descompone si en una historia tú le quitas algo y eso no se descompone es que eso está de más esto nos pasa mucho a la gente que escribimos que decimos que esto me ha quedado muy bonito bueno pues guárdatelo para otra pero si no es imprescindible la historia no hace falta esto es ego no estamos para lucirnos estamos para que la historia se luzca estamos para que la historia sea verosimil estamos para que la historia transmita un mensaje somos el mensajero pero lo importante es el mensaje lo importante es el mensaje y ahí es donde está una de esas fuerzas eso sí una de las cosas más difíciles que es seleccionar información y a la hora de ponernos a escribir decir ¿qué mensaje quiero transmitir? quiero escribir una historia de novios una historia romántica en la que se pelean a los rumios de Julieta vale ¿por qué? ¿por qué? ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿que el amor es malo? ¿que el amor es bueno? ¿que hay que cuidarse para que funcione? cojamos esa idea y apuntemos quiero transmitir esta idea abstracta esta idea quiero transmitir que el amor es bueno por ejemplo vale ¿cómo hago para transmitir que el amor es bueno? tengo dos personajes voy a darle estos caracteres y ahora los hechos que acontezcan llevarán a la conclusión de que el amor es bueno por ejemplo entendemos lo que quiero decir esta es la forma pero esto es antes de ponerme a vomitar sobre el papel voy a pensar en la verosimilitud y voy a pensar en todos estos elementos en cada clase vamos a ver aquí en el curso en las siguientes clases vamos a ver los narradores en otras vamos a ver las descripciones el espacio en otras vamos a ver el presente el pasado el futuro es decir el tiempo verbal vamos a ver todos estos recursos ya aterrizando con ejemplos eso lo prometo también hay más comentario aquí que dice Roses Valle hace poco me leí las voces de Marrakech de Canetti cada capítulo es independiente y no son historias tal cual son anécdotas descripciones sensaciones vivencias seguirían siendo relatos hombre si no están conectados son relatos porque además los libros de relatos no tienen por qué estar conectados no tienen por qué la conexión se da en la novela se da en la novela no sabemos si es relato bueno es narrativa pero que cada historia sea independiente precisamente indica que estamos en el relato si tú te compras un compendio de relatos de Julio Cortázar cada historia va de una cosa y no tiene nada que ver y ese relato nos puede ayudar como ensayo si queremos escribir novela yo creo que antes ojo hacer un buen relato es tan difícil como hacer una buena novela porque el relato es un género muy difícil porque hay que condensar mucho es muy poco ahora bien para empezar a escribir nos recomiendo empezar por la novela y empezamos por ejemplo con este ejemplo pero sí que esos relatos porque los relatos no tienen porque están ligados todo lo contrario son el relato es la historia de un conflicto un conflicto interno que ya lo veremos porque hay una clase dedicada al conflicto externo o ambas cosas o ambas cosas vale Palvar dice monstruos y prodigios de Ambrose y Pairi personajes de la vida real ojo que esto se lleva mucho ahora yo lo recomiendo hacerlo con la vida real yo lo recomiendo yo recomiendo coger el es más es que aunque creamos que no siempre cogemos el material de la vida real otra cosa es cuánta metáfora vamos a meterle si vamos a dar el salto a la fantasía eso no significa que las ideas no procedan de la vida real ya que por ejemplo Walking Dead Walking Dead las historias de zombies las historias de zombies suelen funcionar en las épocas de crisis en el mundo contemporáneo suele pasar que hay subidas y vacadas de interés en las historias de zombies en relación a los problemas en el estado pero si vemos la serie Walking Dead que es larguísima vemos como empieza con una historia de zombies y poco a poco a medida que se va produciendo la crisis social en la que estamos va apareciendo la idea de la construcción del nuevo estado y distintas formas de estado esto es lo que aparece después en Walking Dead cuando la civilización pues prácticamente está destrozada que empiezan a construir una nueva civilización ¿de qué se está alimentando esa serie? ¿por qué al espectador le interesa esa serie en estos tiempos? se alimenta del contexto social y político en el que estamos es decir es cierto que el zombie no está acogido de la vida real pero el contexto y la reacción de las personas ante el zombie es una reacción política que sí está inspirada en problemas políticos reales es decir siempre el material se coge de la vida otra cosa es cuánto vamos a hacer de explícitos ojo que nunca contaremos la vida tal cual porque no la conocemos porque fijémonos lo que nos pide Aristóteles a la hora de contar tenemos que ser verosímiles tenemos que ser consecuentes con los caracteres de los personajes y esto significa ya que vamos a transformar la historia que vamos a transformarla por muy sinceros que seamos porque la vamos a transformar de manera que sea compatible con lo otro hablando con el otro con que otro me entienda hablando de compatibilidad de caracteres os he puesto un ejemplo por ejemplo de cómo es muy importante que el carácter y las acciones o cómo reacciona el personaje ante las cosas que le ocurren tengan que ver con su propio carácter ojo esto puede salir para bien o para mal os he puesto ejemplos buenos de cómo se va preparando esa historia un ejemplo para mí objetivamente para mí para mí me puedo equivocar malo de cómo a veces si no somos fieles al carácter la historia no funciona en la última película de Thor que no sé si la habéis visto Thor es un dios nórdico Thor Marvel lo había presentado siempre con cierta simpatía y el público se lo compramos yo mismo que sea un tío simpático un tío gracioso cachondo vale bien pero en la última película es tan 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 gracioso y simpático que dices ¿dónde está el dios nórdico? ¿dónde estás? ¿dónde estás? y desconectas y de repente en la película de Thor con más críticas que hay ¿por qué? porque no hay coherencia entre lo que me presentaste y lo que hay ahora porque tú me dijiste que era el dios del rayo y ahora parece un niño chico inmaduro demasiado inmaduro entonces ¿qué pasa? al ocurrir eso el espectador en este caso dice no te lo compro esto no me lo creo no me lo creo porque antes me dijiste esta cosa entonces los carácteres de los personajes tienen que estar muy cuidados y por eso aquí vamos a dedicar una clase solo a construir esos carácteres ahora bien cuando escribamos nosotros ya sabemos esto podemos empezar a hacer este ejercicio de decir mi historia tiene que ser verosímil y esto es que tiene que ser creíble independientemente de si es verdad o mentira mi historia en cuanto aparecen personajes tengo que recordar que los personajes tienen un carácter escribíos yo por ejemplo me escribo tarjetas tarjetas os quiero decir por ejemplo cojo un folio vale lo dividimos imaginaos que hay cuatro personajes ¿no? pues parto el folio en cuatro y pongo aquí personaje uno que se llama Roncesvalles le pongo sus características personaje dos que se llama Rocío que la veo por ahí ponemos sus características personaje tres Miriam con sus características tenemos tres personajes y ahora cada vez que voy a escribir me pongo los personajes como si fuera una ficha policial ¿para qué? para recordar que por ejemplo que el personaje de Rocío tiene miedo a las arañas entonces de vez en cuando voy a usar a eso podemos poner características así Rocío tiene miedo a las arañas ¿para qué? para que sea una persona más real porque ojo para que el personaje sea real tampoco tiene que ser gris del todo tiene que ser algo interesante tiene que tener características peculiaridades por ejemplo puedo decir que Miriam tiene pecas y entonces me pongo tiene pecas para de vez en cuando hacer que otro personaje comente algo de sus pecas y el lector se imagine su imagen la vea entonces yo lo que hago son fichas como fichas policiales que me las cuelgo y digo cada vez que escriba de estos personajes esta es su ficha y a medida que le pasan cosas y esto no sirve de ejercicio le pongo cuidado en la página tal se traumatizó porque Miriam se peleó con Roncesvalles y tengo que recordar que tiene rencor porque Roncesvalles le dijo esto y más adelante en la historia vuelvo a sacar esa idea porque si no puede pasar que pongamos cosas que después se queden en el aire y estén para nada ¿cómo conseguimos que no estén para nada? cogiendo una pizarra y poniendo fichas policiales en las que vamos añadiendo los elementos importantes que le van ocurriendo para que todo esté por algo y si de repente descubrimos que alguna de esas cosas que han ocurrido no ha llevado a nada sabemos que esa cosa sobra porque una historia verosímil es la historia que contiene todo lo que es necesario para que eso sea creíble es decir una historia verosímil y bien escrita es una historia en la que si quitamos una parte la historia se descuelga ¿cómo hacer para que no nos pase? tarjetitas tarjetitas y vamos apuntando los traumas de lo que va pasando lo vamos apuntando apuntando y así siempre estamos vigilando a nuestros personajes aunque hay que decir poco a poco veremos como van adquiriendo su propia vida van teniendo su propia personalidad en consecuencia lo que les pasa por ejemplo si a una le pica una araña coge miedo a las arañas ya ha cambiado ya tiene un cambio y va teniendo su propia vida y esto significa que quizás tenemos una historia escrita y tenemos la idea de hacer la historia de A o B pero que los personajes van a mover esa historia porque tienen vida propia y nosotros tenemos que servir a esa verosimilitud esto lo sabemos desde Aristóteles os lo recuerdo ponerse a escribir sin saber esto es una pena es una pena ponerse a escribir sin saber que podemos hacer el ejercicio de cambiar la perspectiva de os recuerdo si es un diario también hacer esto con vosotros como personajes con vosotros mismos utilizaros como un personaje dentro del diario para que veáis ojo cumpliendo también la norma de verosimilitud de nadie es bueno bueno y nadie es malo malo y así os hacéis autocrítica y todo esto nos puede servir todo esto nos puede servir a nivel personal porque vamos poco a poco aprendiendo a mover perspectivas y además para escribir de mejor manera vamos a ver que otro mensaje tenemos aquí que tenemos más cosas que contar que si tengo aquí un súper resumen que os tengo que contar y también de lo último que vamos a ver a ver también Rocío Estuse Rocío Estuse nos decía hola a todos que interesante este curso Raquel gracias Rocío que alegría de que te interese pues mira he colgado el calendario el próximo miércoles hay más pero poco a poco el calendario se va a hacer más rico es decir vamos a hacer más cursos y vamos a hacer más cosas y esto es que estaba tardando en llegar a ver si este curso funciona si este funciona Rocío yo estoy dispuesta escritura creativa podemos seguir 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 indefinidamente así que yo encantadísima gracias Rocío te mando un súper abrazo un súper beso me alegra mucho verte por aquí Rocío de las Pieles y oye recuerda a todo el mundo porque Rocío lo ha hecho alguna vez porque ella es de nuestras mecenas que todos estos cursos son gratuitos pero que tenéis en el Paypal la descripción por si queréis ayudar al mantenimiento de la plataforma que tenemos aseguradas solo 10 clases pero si queremos que todo esto se traduzca mucho más contenido de escritura creativa pues os agradecería que tenéis en el Paypal que tenéis en la descripción en el Paypal por si podéis hacer una donación para el mantenimiento de la plataforma y gracias a las personas que la han hecho que mando besote como por ejemplo a Rocío Rolte Valle dice ojalá ser la reina de Inglaterra salvando el tema de no estar viviendo escucha te digo una cosa Rolte Valle yo veo muy chungo ser la reina de Inglaterra te lo digo en verdad la veo muy chungo yo no sabría vivir en Palacio no sabría vivir en Palacio yo no sabría vivir en Palacio y también más quisiera ella Rolte Valle más quisiera ella que tú te lo digo así de claro más quisiera ella que tú así te lo digo y mira que todavía eres el misterioso o la misteriosa pero más quisiera además ya la ha palmado con tu respeto Dios la guarde y su gloria que se suele decir pero tú estás vivo Rocío Tusei dice Mariana en ticket excelente escritora de terror ahí tenemos recomendaciones gracias Rocío por lo que acabas de hacer que recuerdo recuerdo que esto es muy bueno que podéis participar en cualquier momento para que nos ayudemos los unos a las otras y Rocío acaba de hacerlo nos recomienda Mariana en ticket excelente escritora de terror si queremos trabajar la intriga el terror lo primero eso sí para aprender a escribir es leer claro que sí gracias Rocío Rolte Valle también dice pero cada capítulo no tiene una historia con desarrollo estructura de ahí mi duda de si son relatos o no no tiene una historia con desarrollo o estructura no tiene es que no me lo he leído yo no te voy a engañar entonces voy a buscar el libro y te digo vale pero una cosa es que algo no aparente tener estructura y otra cosa es que no la tenga por eso no me atrevo a decirte lo voy a mirar y te digo en la próxima clase Rosel Valle eso sí puede ser que sean descripciones o estemos ante poética o prosa poética puede ser que estemos ante prosa poética que es otro género puede ser ¿entiendes? entonces no hay acción hay más descripción si hay más descripción pues seguramente es prosa poética no te puedo decir yo me voy a apuntar el libro lo busco y te lo digo y así de camino yo me apunto esa lectura que me has dado tú te lo digo así de claro que lo agradezco muchísimo vale para no comprometerme decir si es esto no voy a mentir no voy a mentir vale pero lo voy a buscar y además así me has puesto tú a mí una tarea cosa que me gusta vale palvar dice mente psicosis hoy que no que una cosa palvar eso lo guardamos así paréntesis que nos toca otro curso de platón tenemos que meter términos de eso vale vale ahora ya no me acuerdo en el contexto en el que lo has dicho palvar como voy tan lenta leyendo pues ya no sé seguir el hilo te lo digo de verdad después lo veo después me veo a mí misma y digo ay mamarracha que se te ha olvidado de ti esto pero gracias palvar dice Juan Felipe Santo también soy nuevo en este canal cuánto por descubrir con este increíble canal saludos de Colombia gracias Juan Felipe Juan Felipe tiene el nombre de rey verdad hoy muchas gracias Juan Felipe Santo que tiene el nombre de rey y de artista te lo digo así de claro me gusta mucho tu nombre y muchas gracias muchas gracias bienvenido y espero que te suscribas que ojo la gente que pasa por aquí después hay gente que pasa y no se suscribe que yo no mando mensajes ni soy pesada ni nada de eso que bastante tengo yo ya yo no os doy la brasa vale pero muchas gracias y espero que lo disfrutes vamos a estar todos los miércoles como mínimo y recuerdo que los días de directo de escritura creativa lo tenéis en el calendario que os he puesto en comunidad y en redes sociales en facebook está ya el calendario puesto y todo y los miércoles aquí seguro y va a haber también algunos días algunas semanas que son dos días vale os lo recuerdo eso sí vamos a continuar vamos a continuar un poquito y te doy las gracias y besito y besito por esos likes hoy estáis muy generosos muy generosas me están dando likes y recuerdo que cada like youtube recomienda ojo hemos dicho la verosimilitud que es el tema de la clase hemos caído en aristóteles nos dice que seamos verosímiles aristóteles nos dice que seamos verosímiles puedes hacer verosímiles también nos dice que los caracteres grises ni blancos ni negros que nadie es santo y nadie es un demonio pues atendamos a eso tanto si lo hacemos para nosotros y nosotras para hacer autocrítica como si lo vamos a hacer para el lector y ojo hacer el ejercicio de que alguien nos va a leer nos obliga a repensar sobre qué queremos contar y cómo lo queremos contar y al hacer ese ejercicio estamos abstrayéndonos de nuestra propia historia aunque sea una biografía y lo que estamos es comportándonos como si fuésemos observadores de nosotros mismos y esto es un ejercicio positivo porque así vemos que todo es perspectiva y esto lo vamos a ver en próximas clases del curso vamos a ver como una misma historia cambiando la perspectiva se convierte en otra mira ahora mismo no recuerdo el título lo voy a buscar para la siguiente clase porque es un libro muy raro que una vez me recomendaron y a mí me gusta leer literatura rara vete y es un libro rarito que no es un autor conocido y tal y es un libro en el que empieza leyendo una historia y está todo escrito en primera persona pero hay tres personajes que hablan primero habla una esposa una esposa que critica y pone verde a su marido y te da la sensación de que esa pobre mujer está viviendo un infierno y después de repente para la historia y aparece otra persona que es el marido y el marido empieza a contar lo mismo que ha contado ella pero desde la perspectiva del marido y ahora de repente tú como lector empatizas con el marido y dices hay que ver la cabrita lo que había dicho cuando no era así era asá pero es que después en esa misma obra aparece la tercera perspectiva que es de la persona que limpia la casa y ahora la persona que limpia la casa dice vaya dos locos vaya dos locos y pone una perspectiva externa externa en la que los otros dos anteriormente quedan fatal y de mentirosos porque están contando los tres la misma historia pero la perspectiva hacen que se vea de manera diferente y esto significa que también pasa con nuestra vida que cuando nosotros contamos oye me ha pasado esto y fulanito de tal me ha hecho tal estás contando tu perspectiva pero puedes moverla intentémoslo con la literatura para nosotros mismos y así de esta manera también nos hacemos autocrítica y nos damos cuenta de cómo solemos tender a pensar porque solemos tener ciertas tendencias y nos podemos dar cuenta leyéndonos si escribimos sobre nosotros mismos también hay que decir y si queremos dar el salto a la literatura fantástica hay que decir que vamos a hablar de cómo hacerlo y que además esto no quita que las ideas salgan de nuestra vida respecto a lo dicho también hay que recordar una cosa para seguir avanzando no solo en la verosimilitud los carácteres y que las cosas que le ocurran las reacciones que tengan los personajes a las cosas que le ocurren sean coherentes con el carácter que tienen que las cosas que contemos lleven a una conclusión es decir que no contemos por contar sino que creamos una historia en la que si quitamos una parte la historia se descuelgue y esto es una historia bien contada en la que no hay paja sino que estamos contando lo que realmente es importante para entender la historia aparte hay que decir para hacer eso que hemos dicho hay que aprender a gestionar la información hay que aprender a gestionar la información para construir la historia y es que a ver puede ser que escribamos esto pasa muchas veces escribimos una parte que decimos ay que bonito me ha quedado que bonito ahora bien pregúntate eso es necesario si no lo es por muy bonito que te haya quedado lo has poblado hay que aprender a borrar dice el mismo Stephen King que ya sabéis que es uno de los literatos que más ven en la actualidad pero también lo decía Lope de Vega que cuando escribimos tenemos que después leer lo que hemos escrito y quitar al menos un 20% de lo que hemos escrito porque el 20% suele ser paja para quedar bien y eso lo hacemos también en nuestra vida en nuestra vida todo el mundo yo también he intentado quedar bien ojo que no estoy criticando a la gente yo también he intentado quedar bien con la gente a veces después al final quedó mal porque soy una payasa pero esto pasa y todos sabemos que a veces nos comportamos como uno bien queda lo sabemos pues imagínate cuando escribimos que lo estamos pensando pues nos ponemos así romanticones nos ponemos esto no es necesario y además vivimos en el siglo XXI no es necesario perderse por ejemplo imaginemos que queremos describir que una persona está dentro de su habitación tenemos que describir el armario la silla el sillón los zapatos la ventana todo mejor hagamos una descripción un poco genérica y hagamos hincapié en los elementos importantes por ejemplo es una historia de terror en el que va a salir un monstruo del armario pues digamos el armario de madera de roble y de repente el armario tiene más importancia porque la cama digo estaba la cama junto al armario de madera de roble he dado una imagen concreta del armario le estoy dando importancia al armario porque el armario va a tener importancia en la historia porque la va a tener ejemplo en el cine la película Insidious y pongo ejemplos de terror porque son películas que suele conocer todo el mundo hay una de esas películas que no me acuerdo qué parte es en la que del armario aparece un fantasma que toca las manos así pues bueno si os fijáis al principio y esto va a pasar si estudiáis escritura creativa ver las películas te das cuenta de cómo está construida desde el principio de la historia el armario aparece está de fondo está de fondo nosotros lo podemos hacer lo podemos hacer imaginaos una persona por ejemplo un personaje que aparece al principio yo tengo un anillo aquí y empieza a jugar con el anillo todo el rato y yo digo y jugaba con el anillo y cuatro páginas después y juega con el anillo y juega con el anillo y juega con el anillo y no digo el conflicto y resulta que es que el conflicto es un divorcio utilizo algo como símbolo dentro de la descripción por poner un ejemplo ¿entendéis lo que quiero decir? pero no hace falta describir todo y decir todo vamos a hacer hincapié en lo que es importante para el conflicto que queremos contar porque es que tampoco es más la gente dice bueno ante la buena literatura para mí Dostoyevsky que lo tengo por aquí es un genio sí pero es que aunque veáis esto esto no es paja esto todo es importante Dostoyevsky no rellenaba de paja lo que pasa es que es compleja y necesitaba pues esta contundencia pero lo que hay no es paja ahora bien esto es tan bueno como otras historias que tengo por aquí más pequeñitas que ahora mismo no las veo porque la verdad me debería haber puesto las gafas porque estoy toce gata pero esta historia es tan buena mira por ejemplo aquí tengo Ana Frank no es tan gordo ¿vale? pero es que los dos tienen lo necesario para lo que quieren transmitir no hay que poner más entonces ese ejercicio hay que hacerlo y uno de los problemas de eso es que tenemos que luchar con nuestra propia vanidad esto lo recomiendo y por ejemplo para aplicarlo es decir vale de lo que escribo tengo que quitar un 20% aunque duela vale si no es el 20 pues imaginaos el 15 pero aprended a desechar lo que a pesar de que os guste no es necesario para luchar con nuestro ego esto de nuevo es un buen ejercicio que no solo nos sirve para la escritura creativa sino para aprender a contorrar el ego que yo creo que es algo muy bueno entonces a partir de ahí eso lo aprendemos y también una cosa cuando empezamos a seleccionar la información seleccionamos la información que está conectada con los hechos si aprendemos a hacer esto y después lo aprendemos a hacer en nuestra vida es decir nos escribimos un diario y decimos me he peleado con mi hermana vale voy a hacer conexiones voy a seleccionar la información que fue importante y que nos llevó a esa discusión tal y como hago la escritura creativa y lo hago con mi vida que estoy aprendiendo a mirar los problemas desde una perspectiva más amplia no solo de la mía con lo cual de nuevo esto es un buen ejercicio tanto para la escritura creativa como para la vida y también esto nos da una paradoja que yo os quería contar antes de ir acabando la clase porque os estoy dando una chapa que no vea eso sí la próxima prometo que va a ser más práctica pero esta chapa os la tenía que meter para el tema de la escritura creativa porque sé que hay gente que piensa que esto no sirve para nada y que ponerse a escribir es cuestión de no si es que yo escribo mucho vale si escribes mucho pero escribes bien trabajas el cómo escribir vale porque ahora mismo todo el mundo quiere ser escritora escritora y esto no va así ¿sabes? esto no va a contener una historia va a saber contar una historia no contener podemos tener la mejor historia del mundo pero si no sabemos contarla no vamos a ninguna parte en cambio podemos tener una historia muy pequeñita de un pueblo de una cosita no pensemos ojo que todas las grandes historias están contadas en Nueva York en Londres o en París una historia en nuestro pueblo en un pueblo perdido chiquitita de algo muy chiquitito bien contada puede ser la leche ojo intentemos escribir de lo que tenemos alrededor para empezar pero todo esto nos trae una paradoja ¿os dais cuenta de que todo lo que os he dicho que procede de la poética Aristóteles en la que hay mucho más y os recomiendo leer implica lo siguiente implica que vamos a seleccionar la información que vamos a contar adaptándonos a los carácteres de los personajes que vamos a en cierta manera crear unas historias pero que como se van acogiendo a todo esto la historia total nunca se dice del todo y es por eso por lo que existe hermenéutica aplicada a los textos es decir la historia si yo selecciono si yo por ejemplo escribo pues bueno no sé una Julio Verne Julio Verne tengo por ahí un montón Julio Verne escribe muy bien yo escribo una historia de dar la vuelta a la tierra y selecciono información y quito el 20% eso significa que la historia original solo es vuestra solo y que vamos a dejar espacio para que a veces el mismo lector interprete por qué habrá elegido este camino y no otro tú quizás elegiste ese camino porque consideraste que el carácter de personaje te llevaba por ese camino en la historia sin embargo puede haber lectores que digan por qué este camino ese por qué que provoca muchas veces la literatura esa intriga que provoca es porque al seleccionar qué contamos cómo lo contamos dónde va cada cosa lo que está ocurriendo es que la historia total nunca será contada del todo siempre queda un misterio en la cabeza de quien escribe y en este sentido esto de nuevo dando la vuelta a todo lo que hemos dicho le da sentido a la teoría literaria todo esto hace que estudiar teoría literaria también sea bueno no sólo para escribir sino para intentar comprender o ir más allá de lo que normalmente sólo están las letras es decir para intentar comprender por qué estos escritores que tengo detrás tomaron esas decisiones y no otras que no acertaremos del todo pero por esto existe la hermenéutica y por esto existe la teoría literaria que es la que nos lleva a su vez a comprender este misterio fijaos como todo se da la vuelta todo esto nos hace ver que con esto no sólo vamos a aprender a escribir mejor no sólo ese escribir mejor nos puede llevar a un método de autoanálisis como os he dicho que a mí me funcionó en una terapia psicológica sino que además nos puede llevar a disfrutar mejor historias sea ya que estamos en la actualidad a través de literatura a través de cortos a través del cine a través del teatro nos va a llevar nos va a convertir en un espectador barra lector diferente y esto es bastante interesante porque vamos a buscar el misterio de quien está creando ahí detrás yo creo que todo esto da motivo para que sigamos estudiando escritura creativa de hecho el curso ya está preparado las 10 primeras clases hasta donde llegue dependerá como siempre del paypal ojo ya a partir de aquí voy a recoger un poquito para que se nos queden varias ideas la primera recordemos una cosa según Aristóteles y esto es algo que se ha aceptado intersubjetivamente escribimos o hacemos arte por imitación si estamos imitando la vida lo que estamos haciendo es por ejemplo la historia esto lo dice Aristóteles la historia cuenta lo que fue o intenta contar lo que fue la literatura incluido el ensayo en que el ensayo hay de mucho tipo cuenta lo que podría ser no lo que fue sino lo que podría ser esto es lo que podría ser ligado a la verosimilitud y a todo lo que hemos dicho pero está en un y si ocurriera tal por ejemplo y si viniera una horda zombie historia de zombies y si yo decidiera divorciarme la historia del anillo como hemos dicho y si decidiera ir por un chicle como he dicho antes sin tener dinero con todo ese contexto y si de hecho vamos a dar una clase que he llamado y si porque de ahí se sacan las ideas la historia la historiografía cuenta lo que fue o lo que es la literatura cuenta lo que podría suceder lo posible regido eso sí por la verosimilitud significa esto y os lanzo esta pregunta que no tiene respuesta más que la que vosotros queráis significa esto que con la literatura estamos inventando posibles vidas vidas que siempre que nos hablemos de literatura fantástica podrían ser vividas significa esto que como estamos en los podrías estamos ensayando posibilidades de nuestra propia vida por ejemplo estamos si escribimos una historia de desamor estamos ensayando nuestras posibles reacciones ante el desamor esto es lo que hace que el mismo Aristóteles diga que la literatura es mucho más filosófica que la historia por ejemplo porque nos sitúa en eso y escribir nos lleva precisamente a preguntarnos si en el fondo cuando estamos escribiendo una historia nos estamos enfrentando quizás a las posibles reacciones que tuvimos o podríamos tener en ciertos contextos es decir estamos inventando posibles vidas y también cabe preguntarse hasta donde entonces la vida no es una invención y la vida no es un cuento porque al fin y al cabo todo lo que contamos de nuestra vida son biografías son relatos si aprendemos a contarlo bien y somos conscientes de que esto es un relato la vida misma aparece como un cuento pero hacernos conscientes de esto nos puede convertir creo yo en mejores narradores del mismo o quizás nos da el poder de ser escritores de la misma porque vamos ensayando esos tisys porque vamos ensayando esas posibilidades recordamos la historia nos dice lo que fue la literatura nos dice lo que podría ser ¿por qué no jugar a lo que podríamos ser? esto nos puede ayudar a poder ser un poco mejores podría ser entonces quizás de ahí la potencia de la literatura y quizás estos son motivos suficientes para que seamos o no seamos escritores o escritoras queramos o no queramos practiquemos la escritura como un ejercicio de autoconocimiento yo estoy convencidísima de eso aparte de que yo quiero publicar y bueno os lo digo yo voy a publicar un cuento dentro de poco todavía no tengo fecha se llama la buscadora y salió de mi biografía pero es un cuento chiquitito después sacaré un libro de relatos pero ya os lo contaré porque aquí estamos en el curso ya os lo contaré he puesto un anuncio por aquí en youtube si lo queréis mirar he puesto un anuncio pero es un cuento y espero que os guste un cuento simbólico pero de género hablaremos en la próxima clase a partir de aquí ya la clase va acabando y a lo que como voy a acabar es diciendo como yo lo que yo creo que vamos a ver en las clases aunque por supuesto yo me enriquezco con vosotros y aquí puede pasar de todo vamos a ver en consecuencia con todo lo dicho que os recuerdo que empecemos haciendo ejercicios de escribir cosas que nos han pasado trabajando la verosimilitud es decir intentando hacer que sean creíbles para otros y otras y además con esa idea de nos vamos a coger de personajes pero no vamos a ser los buenos ni buenos ni malos con los grises a ver qué encontramos vamos a trabajar eso y vamos a ver cómo escribir la conciencia de que hay otro leyendo cambia las cosas vamos a intentar eso vamos a intentar hacer verosimil ¿y cómo es verosimil? bueno si yo voy a explicar que me cabreo por algo tengo que explicar responder al lector a la pregunta de por qué eso me cabrea vayamos a la infancia vayamos a X al trauma X pero tengo que explicar por qué eso me cabrea y vamos a hacer ese ejercicio y nos vamos a conocer más pero además vamos a ver cómo un conflicto que parece pequeño puede que esté conectado con muchos conflictos hacer este ejercicio creo que puede ayudarnos trabajando como la verosimilitud que sea creíble es explicar precisamente esas conexiones empecemos haciendo eso y aparte os recuerdo que bueno si queréis conocer los narradores vamos a ver en las próximas clases los narradores pero tengo un curso que ofrezco un Udemy específico de narradores por si queréis acudir a ese curso y dicho esto os voy recordando que vamos a ver en las próximas clases de los próximos cursos de los próximos cursos no leche en las próximas clases de este curso que ya vamos a ir cerrando porque hemos llegado a las dos horas y os estoy metiendo una chapa que no vea y como llevo un tiempo malita y desentrenada pues hoy vamos cerrando pero ya hemos arrancado ya que lo sepáis va a venir más directos y tenéis el calendario y voy avisando por redes eso sí antes que vamos a ver ya a partir de aquí hemos visto qué sentido tiene estudiar escritura creativa hemos visto todo lo que podemos ganar con esto bueno al menos lo que se me ha ocurrido a mí contaros hemos visto el tema de la verosimilitud pero aquí en este curso aparte de que vamos a aterrizar mucho más mucho más vamos a aterrizar con técnicas concretas que os diré la técnica de tal la técnica del narrador en primera persona el narrador en primera persona testigo vamos a hablar de todo eso vamos a ver en general cómo construir personajes y esto es si la literatura no cuenta lo que fue sino lo que podría ser cómo construir personajes nos llevará a modos posibles de ser también aplicados a nosotros mismos porque vamos a ver cómo son las personalidades o cómo podemos ser nosotros porque nosotros podemos ver cambiar entonces vamos a estudiar cómo construir personajes que son modos posibles de ser vamos a ver la coherencia entre personajes y acción que son modos posibles de actuar ante lo que nos ocurre con lo cual vemos las dos partes la literaria y la consecuencia en lo personal vamos a ver también vamos a construir aprender a construir escenarios escenarios me refiero a describir el contexto vale describir y para con esto vamos a aprender a mirar el mundo desde una perspectiva simbólica y hacer que el mundo hable como por ejemplo el ejemplo del anillo si yo veo que una persona se toca mucho un anillo ahí hay una historia ¿por qué tiene ese toque en el anillo? vamos a darle entonces vida a los objetos y vamos a mirar a los objetos desde una perspectiva simbólica vamos a ver también en este curso distintos tipos de narradores ojo recuerdo que lo haremos en dos clases de una manera resumida pero como este tema es muy complejo que tenéis un curso en Udemy por si queréis adquirirlo que de esta manera ayudáis al canal que es un curso sobre los distintos tipos de narradores que existen pero con lo visto aquí también vamos a ver al ver los distintos narradores que existen formas posibles de narrar y ver el mundo porque claro no es lo mismo verlo en primera persona que en tercera persona que en segunda persona no es lo mismo verlo en primera persona como un testigo de lo que ocurre o como alguien que lo vive el narrador los distintos narradores que vamos a ver esto va a ser en las próximas clases directamente la segunda y tercera nos lleva a formas posibles de ver el mundo vamos a ver estructuras narrativas y esto es también cómo poner en orden nuestra vida nuestros propios recuerdos también vamos a ver un poquito más el tema de la verosimilitud que es la reflexión sobre la naturaleza de lo vivido pero esto será ya al final del curso cuando estén todas las técnicas dadas vamos a pasar de contar las cosas a narrarlas y esto es ya que normalmente lo que contamos en un relato o en estas cosas son cosas como muy personales ¿verdad? suele pasar es cómo comunicar lo inefable lo que normalmente no encontramos incluso eso que hemos dicho de esto me ha pasado y no es creíble bueno no será creíble contado tal y como ha pasado pero habrá una forma de contarlo en la que sea creíble de esta manera podremos comunicar lo inefable que es una de las grandes virtudes de la escritura y con esto no quiero dejar de decir porque también es una cosa muy importante que aparece en la poética de Aristóteles que espero que con todo esto busquemos también una catarsis que es la purificación de las pasiones que decía Aristóteles que es el objetivo de la literatura bueno en su caso decía de la poética y de la tragedia la catarsis la purificación de las pasiones como ocurre cuando vemos una película y nos hartamos de llorar y decimos que pesa de llorar pero que a gusto me he quedado bueno pues eso es que estamos purificando nuestras pasiones y es el efecto que tiene una buena historia bien narrada pues vamos a buscar esto tanto desde la perspectiva del lector porque vamos a ser mejores lectores y lectoras como desde la perspectiva de quien lo escribe que también tiene un proceso catártico así que a partir de aquí yo creo que si la literatura es mimesis escribir va a ser ensayar la vida vamos a ensayar la vida y en cada ensayo aprendemos de esa vida por eso este curso y yo creo que con esto y un bizcocho en la siguiente clase a la ocho no a la ocho y media podemos ya meternos en el tema de los narradores concretamente vamos a ver un montón de tipos de narradores hasta de segunda persona por si queréis comentar tenéis el temario mira el temario lo he puesto por aquí ah bueno vamos a ver el viaje del héroe de Campbell también por si queréis de esto vamos a ver el ejemplo de niebla esa es la clase 7 el ejemplo de niebla en quien escribe lo tengo por aquí apuntado y podéis hacer cualquier pregunta yo creo que esta primera clase introductoria yo creo que ha podido servir yo creo que ha podido servir es más ambigua pero porque estamos entrando en el sentido de por qué vamos a hacer todo esto y para que se comprenda el alcance que tiene todo esto que esto daría para llevarnos el año entero si hay suficientes donaciones en el Paypal yo prometo 10 clases pero a partir de aquí pues vamos a ver qué más ocurre dicho esto voy a ver vuestros comentarios y espero que os haya gustado lo dicho hasta ahora en la próxima clase os recuerdo tenéis el calendario en Youtube pero voy a decir lo voy a mirar por aquí lo voy a mirar por aquí me voy a ser floca mira este viernes hay posca para mecenas de Nonina vale posca para mecenas porque he estado malita no me ha dado tiempo hacer los dos pero tengo que dar un posca para mecenas para esa gente que ayuda a mantener el posca pero os recuerdo que si queréis leche la cámara se movió cosa mía bueno que si queréis aprender más sobre todo esto en el anterior posca en el anterior posca de Nonina estuve hablando con una persona que escribe en relación a la comedia así que si queréis aportar humor pues recomiendo escuchar el último posca de Nonina entonces eso y el próximo miércoles tenemos otra vez directos de clases de escritura creativa por el medio habrá algún directo si se me mejora un poco la reglante porque ya veis que estoy un poquito todavía con todo habrá habrá algún directo pero no os puedo decir el día de momento el próximo miércoles la segunda clase donde ya nos metemos en el tema de los narradores vale lo prometo y muchas gracias por el tiempo que estáis ahí comiéndose la chapa voy a ver los comentarios dice Aux Baur Shellan te jartará de reír cuando le das tu nombre porque no voy a que mamarrasa leyéndolo dice me trae súper emocionado con lo que comparte gracias Aux oye Aux cualquier idea que tenga de más cosas de las que podamos hablar eres bienvenido a aportar tus ideas que esto tiene que ser un canal intersubjetivo y muchas gracias que anima mucho porque yo muchas veces no sé si estoy hablando solo Aux y si lo que se me ocurrió es una majadería estaba nerviosa antes de empezar este curso Aux porque decía yo le interesará a la gente la escritura creativa en realidad a mí me apasiona porque veo una relación con lo filosófico y veo que nos ayuda a pensar aprender a escribir nos ayuda a pensar nos enseña a pensar pero claro no sabía yo si iba a poder transmitirlo y si iba a interesar así que leer tu comentario ahora me anima muchísimo te mando un besote muy grande gracias y besito por esos likes que hoy ha llegado muchos likes que alegría más grande Galán mira mi Galán Galán he visto tus comentarios en Twitter y me quiero poner al día para ponerte cosita en Twitter porque Galán es un apoyo constante y he visto poco antes de entrar aquí lo de tu hijo te mando un besote para ti para tu hijo lo de que tú le has recomendado al canal a tu hijo te mando un besote y es que no me he puesto al día porque he estado todo desconectado Galán como he dicho al principio porque me puse yo mala se puso mala mi madre me puse mala yo vamos todo el mundo malo y no podía estar día incluso recuerdo aquí que he entrevistado a Manuel Carvallal que un montón de gente me lo pidió por aquí y se lo dije a él y él no se creía que la gente en mi canal quería escucharle no me creía es un cachondo a no poder más y entrevisté a Manuel Carvallal y estaba mala y no me daba tiempo a hacer buena publicidad y todo y estaba todo sofocada y Galán me ayudó a hacer publicidad del podcast gracias Galán dice llego tarde pero tengo excusa maestra no me castigue con más deberes nunca estás castigado si te estoy dando las gracias fíjate tú Galán te estoy dando las gracias que he ayudado con la público muchas gracias por tu apoyo siempre Roncesvalles dice inesperada clase magnífica manera de terminar el miércoles que agradecía no sé Roncesvalles es misterioso yo no sé si es hombre o mujer sé que me conoce porque ha dicho que me ha visto en acción vete a saber vete a saber me ha visto en acción vete a saber pero muchas gracias para ti por estar ahí que ha prestado tu tiempo y el tiempo es vida que no es poca cosa así que muchas gracias para ti yo encantada además fíjate que misterio Roncesvalles intentaremos de ver tu misterio en la clase donde toquemos un poco el terror ¿verdad? Roncesvalles no te rayes Roncesvalles es andaluz o andaluza porque si se llama Roncesvalles no te rayes es que qué buen nombre qué buen nombre me he dado cuenta ahora os dais cuenta de mucho entendía de escritura creativa y tolenta me he dado cuenta ahora de el pareado poético sublime de Roncesvalles Roncesvalles no te rayes qué cosa más buena Roncesvalles me has ganado me has ganado muchas gracias Roncesvalles te mando un besote y besito por ese like ha llegado otro like de golpe gracias por ese like Miriam dice la entrevista de Carvallar fue genial ¿verdad Miriam? yo te reconozco una cosa Miriam así para nosotros está sembrado ese hombre está sembrado yo si fuera por mí te lo juro de verdad haría un programa con Carvallar estuve a punto de decirle Carvallar con la poca vergüenza que tenemos los dos y si hacemos un poca junto para que demasiado culpado está pero pensé que éramos el hambre con las ganas de comer porque yo soy políticamente incorrecta pero Carvallar es que fue un vamos es más Miriam te digo una cosa en el poca yo he colgado una hora y media la gente pensará Dios no hablar un tiempo hable más tiempo lo tuve dos horas dos horas un cazondeo un cazondeo y además quité cosa porque los dos estábamos que no parábamos de decir para la brota los dos este gilipollas así así ya con la poca vergüenza la cosa la gracia es que es una charla muy cultural pero con poca vergüenza y fue vamos yo se lo dije le dije a Carvallar tienes que volver tienes que volver a no ni nada va a volver él me dijo que sí él me dijo que sí y se ha aportado desde aquí lo digo se ha aportado conmigo ha puesto publicidad pero halagándome que yo me daba hasta vergüenza que Carvallar decía que era mérito la gente decía felicidades por la entrevista y él decía mérito de ella y yo era el mano de Carvallar ¿sabes? que está hablando mérito mío pero de verdad portándose me ha pasado bueno es que me ha pasado más veces porque es verdad que yo en no ni nada a veces he pasado de todo en no ni nada pero con la mayoría de invitados lo pasa muy bien por ejemplo yo con Jesús Callejo muero o sea muero yo con Jesús Callejo es un encanto Jesús Callejo a ver yo creo que se me nota que es de mis favoritos porque no mi favorito tengo varios favoritos no tengo uno pero Jesús me ganó de corazón por la persona que es y con Jesús me pasó como con Carvallar que yo estaba un poco corta ¿no? en plan uy ¿cómo voy a...? y de repente Jesús Callejo yo conecté con él de una manera que éramos caracteres pues afines ¿sabes? este tipo de cosas que pasan ¿no? y se da la magia se da la magia y Carvallar fue una de esas cosas que dice se ha dado la magia como con Caravaca Caravaca también me pasó Caravaca que trabaja además Caravaca está en el ojo crítico con Carvallar y Caravaca yo cuando hablé con él fue una clase una lección el Poca de Caravaca no porque lo haya hecho yo pero yo cogí apuntes del Poca de Caravaca yo he cogido apuntes si es que las entrevistas todavía no están aquí en vídeo porque son tan largas que todavía no lo he podido montar eso sí con la de Carvallar os va a pasar una cosa no hay imagen de la entrevista con Carvallar porque Carvallar bueno él me deja contarlo por aquí él es antigüillo y no le gustan los móviles con cámara entonces me cogió la llamada desde Zoom y tal pero sin cámara ni nada vale entonces está el sonido pero voy a hacer un experimento y una cosa así para que lo tengáis aquí y a ver Reuniendo Letras qué nombre más bonito Reuniendo Letras qué nombre más bonito hoy yo no sé si eres un canal voy a pillar después si eres un canal de cosas de letras para que me gusta que estemos conectados entre todos y todas qué nombre más bonito dice hola muy buena clase inicial muchas gracias Reuniendo Letras pues mira para reunir letras que es el objetivo así que muchas gracias te mando un besote muchas gracias de verdad qué simpático o simpática no lo sé Miriam dice pues algo conjunto todavía para mucho verdad con Carvallar es que por la poca vergüenza yo a ver a ver yo que soy una imaginativa con Carvallar y con Jesús Callejo también lo he pensado digo a mí me deja con Jesús Callejo un montón de tiempo o sea que Jesús Callejo también es un tío pero que es un cachondo es un cachondo también es que hay gente muy guay en el mundo solemos hablar de los malos pero yo creo que la mayoría de gente es buena lo que pasa es que solemos hablar de los malos porque nos quitan mucho tiempo te dan preocupaciones en la cabeza Miriam lo sabe Miriam que me conoce ella sabe que yo me como mucho la cabeza que también además Miriam ahora estoy espantada porque tú sabes que tengo muchos jaleos pero la cabeza se va muchas veces por los malos y la mayoría de gente es buena en verdad porque Miriam por ejemplo es una persona fantástica pero muchas veces nos ponemos a pensar mal en los malos y en no ni nada se está dando la prueba del Carvallar un encanto un encanto de su calle o también el Nacho Are Nacho Are para comérselo el Javier Sierra Javier Sierra os aseguro para comérselo al final lo más grande muchas veces dices tú qué cosa lo más grande y son lo más sencillo fíjate qué cosa a ver que también otra gente que ha pasado también no me voy a olvidar yo de mi José Arba de mi David Paloma yo por mi David Paloma mato así lo digo que alguien recorte esta parte y se lo ponga David Paloma por mi David Paloma todo lo que haga falta Rocío Tusey dice David Paloma que fue el primero pero que además que yo soy fan de David Paloma lo digo uno de mis cantantes favoritos y cuando lo vea diréis oye Raquel que flamenca pues sí David Paloma es bueno un dotem para mí Rocío dice querida por favor entrevista al escritor y finósofo Leonardo Dajandra de verdad es súper interesantísimo personaje oye más buena idea vale inicio contacto Rocío sí inicio contacto si no me hace caso te digo porque ¿sabes qué me pasa a veces Rocío? con Carvallal me pasó que tuve una táctica de bajuna pero mira con Carvallal me pasó que yo ya tenía el contacto pero no sabía cómo hablarle digo si le entro muy oye venga mi podcast y tal va a decir mira a él no le hace falta digo ¿cómo hago para que del tirón me diga que sí? ¿y sabes qué hice? le fui rulando a los alrededores es decir yo había entrevistado Caravaca que lo conocía le pedí amistad en Facebook porque teníamos amistad en común fui como poco a poco rulándole dándole a me gusta a sus publicaciones hay como un fantasma ¿sabes? y ahora de repente un día cuando saco lo de Caravaca él publicita lo de Caravaca yo veo que ha publicitado lo de Caravaca me quedo ¿sabes? y pone que qué gran entrevista y tal y dije ya está esta es la mía y le puse un comentario y le dije pues vente tú pero como la niña chica sabe que se mete en medio de una conversación o sea él lo colgó empieza Caravaca le da las gracias y él empieza a hablar con Caravaca y me meto yo en medio de la conversación como un fantasma y digo eh Caravaca aquí estoy vente tú y claro en ese contexto pues Caravaca me dijo y después me dijo Caravaca tú me has llamado porque yo puse lo de lo de lo de Caravaca y digo no, no aproveché eso para abordarte porque Caravaca estaba desde hace mucho pues voy a hacer estrategia parecida si Leonardo Dajanda no me habla del tirón hago una estrategia parecida de sublime así hasta que pum porque he empezado a coger esta estrategia porque hay gente a la que tú lo escribes y no ven el mensaje ¿sabes? así que me la apunto y lo intento Rocío y en el siguiente directo te digo que ha pasado ¿vale? Galamba que dice Manu Caravallar estaría encantado si se lo proponen uno al mes como mínimo le conozco bien pues escúchame Galán se lo voy a decir es que Caravallar tiene una cosa especial en un sentido es un cachondo es un cachondo y yo yo la verdad yo soy una cachonda a mí me gusta mucho el cachondeo me gusta mucho el cachondeo esto ya es post clase esto ya ya aquí no hay clase ya esto es la post clase y entonces yo me di cuenta digo este y yo nos podríamos llevar hora y hora hablando de lo más serio del mundo pero sin esa seriedad ¿entendéis lo que quiero decir? y entonces me la apunto Galán lo intentaré lo intentaré lo que pasa es que tengo que tener ahora con qué me comprometo Galán porque ya aprovecho que estamos en la post clase para decir que voy a sacar un libro Miriam lo sabe Miriam es de las pocas personas que ha visto cositas del libro pero lo iba a sacar a final de septiembre pero se va a atrasar un poco porque el libro tiene ilustraciones que no hago yo que lo hace una ilustradora y entonces entre las ilustraciones y el periodo de impresión se va a atrasar un poco pero tengo que estar pendiente por el tema de la promoción del libro y me tengo que abrir hueco y espacio para hacer presentaciones del libro y hacer material del libro entonces cuando sepa la fecha fija de la editorial de cuándo sale el libro le abro a Carabajal para hacer planes de eso a ver y dice Miriam y tanto que lo sé ya no me acuerdo de qué Miriam porque como voy a destiempo hablando me atraso hablando ah vale de lo de que me como la cabeza si si es que Miriam se ha comido chapas mías pero ya personales sabes chapas de llantina y todo verdad Miriam Galán 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 o Galán Galán esto dice y una charla con David Cueva el alma gemela de Manu David Cueva el guitarrita me estás diciendo tú o estamos pensando en dos personas distintas es que se me ha ido la cabeza porque conozco a un David Cueva pero que es amigo mío entonces digo no me habla del mismo lo que pasa es que ya se me ha ido la cabeza mira te voy a decir una cosa Galán ya con el que he hablado es con Oscar Fábrega es el siguiente del círculo es Oscar Fábrega es el siguiente en CAE es el siguiente no el siguiente de Nonina escuchar escucharme que Nonina tengo un cura la entrevista de un cura que todavía la tengo guardada que es una entrevista maravillosa maravillosa lo que pasa es que yo quiero proteger a mi amigo cura porque sé que mucha gente lo va a criticar por si cura y los quiero proteger y ponerlo en un buen momento pero tenemos mucho en Nonina todavía por llegar pero me lo apunto lo que pasa es que ya me he despistado Galán porque es que tengo un amigo que se llama David Cueva y guitarrita Flamenco yo sé que no me estás hablando de la misma persona pero ya me he desconcentrado te digo la verdad me he desconcentrado el siguiente es Oscar Fábrega pero me lo apunto yo me lo apunto todo lo hago otra cosa que me hagan caso Rocío dice querida Raquel yo te contacto con él es muy amigo mío ah mira pues si haces ayuda perfecto Rocío yo no sé si tú me tienes en Facebook el mío personal para poder decirme porque en la página se me acumulan mensajes pero si contacta con él o me escribe o lo que sea perfecto porque me ayuda porque la verdad es que os digo una cosa tengo a mi madre Pachuchita entonces os voy a ir dejando porque hay que cuidar en la casa y tal por eso sigo en Cádiz tengo jaleo en la radio porque acabamos de empezar la temporada en radio que estoy los domingos a las 12 en Canal Sus Radio dando filosofía pop si podéis escucharla y mandar un mensajito pues ayudáis a animar a la cadena y tal para que yo no me vaya ¿sabéis lo que quiero decir? estoy ahí divulgando entonces tengo lo de la radio los domingos tengo esto tengo que organizarme el curso y poner otro curso aquí tengo que organizarme lo del club de lectura también os recordáis tengo que organizarme las presentaciones de los libros y el contenido todo el contenido que hay que ir sacando aparte de no ni nada entonces muchas veces me atraso en iniciar contacto y todo eso si tú me puedes ayudar yo lo súper agradezco o sea a toda persona que se le ocurra a alguien que es cultural y todo esto y más Rocío por Dios con lo que tú has ayudado a este canal por Dios si me ayudas pues encantadísima y te lo agradezco de corazón te mando un súper besote y me escribe ¿vale? cuando tenga el contacto yo encantada Miriam Muñoz dice recuerda quién fue la primera que te dio la idea de Carvallá si tú eso me lo dio cuento aquí una confesión eso me lo dio Miriam cuando ella supo que Miriam amiga mía entonces cuando ella supo que iba te acuerdas la época de cuando Javier Sierra me dijo que sí que yo no me lo creía y no lo publicité en el canal porque no me lo creía y hasta que no tuve la entrevista no dije que Javier Sierra venía porque yo me creía que esto no podía ser verdad porque si supierais cómo conseguir la entrevista Javier Sierra es surrealista o sea no creáis que Nacho Are me dio el contacto no no esto fue otra de mis pájaras de ir rulando rulando hasta que pum llegue el momento adecuado más o menos fue así pero Miriam vive al lado mía uno de aquí vivimos cerca y nos vemos Miriam si sabía lo de Javier Sierra y entonces me dijo oye y del misterio porque no dice a Carvallal y tal y yo después te dije ya le estoy rulando lo que pasa que he ido estratégicamente ahí poco a poco para que se haga bien y para asentar una amistad entre entelequia y Carvallal para que eso sea asentado porque queremos a Carvallal lo reconocemos está sembrado está sembrado Carvallal yo cuando mira de verdad cuando me puso a hablar con él digo vale él es gallego pero tiene un gaditano metido dentro os lo digo así de claro Carvallal si me estás viendo tú eres gallego pero tú tienes un gaditano metido dentro aquí empujándole dentro es demasiado cínico ¿sabes? a mí me ha encantado Rocío dice gracias hermosa gracias a ti que además recuerdo una cosa voy a ir cerrando ya porque tengo que hacer la cena y todo para la familia y tal que tengo líos aquí en la casa vale que tengo así y todavía nos estamos recuperando de salud y todo eso así que voy a ir cerrando pero recuerdo que gracias a ti Rocío que de verdad que os tengo muy presente a mí me gusta mucho cuando veo a los pijos y tal y recuerdo porque Rocío lo ha hecho y también por ejemplo Miriam es mecena de nuestro podcast por ejemplo que te ha visto Miriam que te ha visto así que súper gracias y ¿por qué? ¿por qué? porque el podcast la forma de monetizarlo es que cada cual ponga su granito de arena entonces la monetización es esa que hagáis una participación de mecena en el podcast y de hecho este viernes es un podcast para mecena para agradecer que el mantenimiento o lo que van dando para el mantenimiento del podcast pero aparte si queréis ayudar al curso y a todo esto en el caso de esta clase hemos dado estamos dando escritura creativa que sepáis que hay un curso de escritura creativa en Udemy que podéis comprar que es mío y aparte que sepáis que la forma directa más directa de ayudar al canal y al mantenimiento de la plataforma del curso y de todo esto es que tenéis el Paypal en la descripción y con el Paypal de la descripción pues aceptan donaciones no existe ayuda pequeña y cada vez que sacamos un vídeo pues pongo los agradecimientos a las personas que han hecho donaciones en el Paypal y por supuesto que muchas gracias a las personas que como Rocío han hecho donaciones en el Paypal porque estoy súper agradecida porque eso no solo es que ayuda a mantener la plataforma sino que digo Leches dais un valor al trabajo que hago porque estoy dando cursos de manera gratuita y muchas veces pienso digo si no fuera gratuito lo estaría viendo alguien ¿sabes? tienes esa duda y cuando ustedes dais ese valor al trabajo que se ha hecho que esto al final es unas horas y tal pues agradece muchísimo y animáis mucho a que continúe con todo esto así que gracias 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 y besito por like y a la gente que llega más tarde besito por like besito por like no me canso de decirlo aunque me llamen cursi eso quede por delante y Miriam dice pero no le hiciste mi pregunta te digo la verdad Miriam no me acuerdo ni de la pregunta que me no me acordé estaba con él no me acordé de la pregunta que tú me dijiste que era la del libro otro me acuerdo ahora ahora no me acuerdo pero en el momento yo me puse muy nerviosa empecé a reírme me entró la histeria salió la quisquilla de dentro y te digo la verdad es más llevaba pregunta apuntada para Carvallal y no le hice ni una de las que tenía apuntada ya eso salió bien porque todo fue improvisado quiero que lo sepáis todo yo llevaba una entrevista preparada y fue imposible porque si yo empiezo preguntándote quién eres y tú respondes soy un pringao ya yo me doy cuenta que la entrevista no era como yo tenía planeado y si no era como yo tenía planeado pues tocaba improvisar y todo lo que había planeado se quedó fuera y todo fue improvisado todo o sea la entrevista ha funcionado porque pegamos porque porque conectamos pero todo fue improvisado ¿verdad? porque cuando me dijo es que es la primera persona que cuando le pregunto quién eres tú me dice un pringao y todo se fue de madre y no le hice ninguna de las preguntas que tenía pensado William pero tengo el contacto le pregunto más tarde si quiere ya somos amiguitos bueno yo creo que sí después lo voy a escribir bueno dicho lo dicho os voy dejando porque tengo que hacer la cena y tengo que leer en casa ¿vale? que tengo a mi madre todavía pachuchilla y dicho esto nos vemos el próximo miércoles seguro para la segunda clase del curso de escritura creativa dicho esto también el próximo podcast cadenón y nada el viernes ¿vale? y va a haber un directo antes del próximo miércoles pero no sé deciros si el lunes o el martes no estoy segura entonces puede ser incluso que sea el domingo como no lo sé no lo digo y lo anuncio por redes os lo digo ¿para qué? porque vamos iniciando más cursos y vamos iniciando más cositas ¿vale? pero el de escritura creativa el próximo es el próximo miércoles y que tenéis todo el calendario por si os queréis organizar vosotros y vosotras tenéis el calendario en comunidad y también en facebook que muchas gracias por el tiempo que me habéis prestado que el tiempo es vida que estoy súper agradecida y que si queréis ayudar al canal tenéis el paypal en la descripción y que os espero como mínimo en el próximo miércoles pero ya os voy dejando porque ya estamos rozando las dos horas y media y tengo que ir retirándome así que muchas gracias por vuestro tiempo dice Miriam buenas noches gracias preciosas gracias a ti te como toda la cara gracias por estar ahí me anima un montón Miriam me anima un montón verte por aquí y a Rocío y a toda la gente que está por aquí pues muchas gracias me ha animado mucho recuperar que me veo ya poquito a poco pues recuperando vida ¿no? que hay que hacerlo aunque entre en problemas y entre lo que sea hay que recuperar la vida y me alegra mucho estar aquí conectar con vosotros el próximo miércoles nos vemos seguro hay actividad toda la semana en redes el próximo viernes hay podcast de mecenas en NoniNah te puedes hacer mecenas por el precio de un café por un euro y medio tiene acceso a todos los podcast de mecenas ojo tenéis el paypal aquí y nos vamos a ver pronto y voy avisando en redes que va a haber muchas novedades porque septiembre nuevo curso y nosotros nueva etapa de Entelequia NoniNah y Galán muchos besitos y muchas gracias por tu ayuda que ayudaste a la publicidad cuando yo no podía que no lo sabes pero empezaste a tuitear cosas que yo no podía porque estaba con problemas personales y malitas y tú diste la publicidad Galán muchas gracias y muchas gracias Rocío muchas gracias a todo el mundo mando un besote cuidarse al menos hasta el próximo miércoles que tenemos que ver los narradores aquí en el curso de escritura creativa por Dios vale Juan Felipe Santo un besito para ti muy grande ay que me gustan los dibujitos que me manda Juan Felipe me alegra mucho hablar contigo por primera vez te espero el próximo miércoles como mínimo aunque va a haber otro directo y aviso sobre todo en Twitter y en Facebook que podéis buscar como Entelequia Filosofia y el próximo miércoles seguro directo aquí muchas gracias por estar ahí que me dais la vida que me dais la vida que me dais mucho cariño os mando besote nos vemos pronto vale cuidarse no morirse como la reina de Inglaterra ya se ha muerto ella por todo vale muchos besitos no os no os so